¡Gracias por ver el video! 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 Cuando vean como que Gorra se empieza a subir en su silla No es que está subiendo en la silla Cuando este ojo se me empieza a ir como para acá Entonces Javi, ¿por qué no viste ¿Por qué no viste elementos? Mira, yo creo que elementos Nadie, creo que aquí nadie ha visto elementos Yo creo que aquí la cosa es que elementos Es la nueva víctima De este pedo de que Ahora que existe Disney Plus Y que hay ciertas películas que simplemente No crees que necesitan el ambiente cinemático Especialmente en esta temporada Ultrasaturada que hay Pues yo creo que hay muchas películas O sea, sanamente Una verdadera buena decisión financiera de mi parte Habría sido No veas Flash Y verla cuando salga en HBO Max Exacto, y aparte a mí me gusta ir al cine Yo siempre busco unas cosas para ir Entonces, en ese sentido Es porque a mí me atrae Precisamente por eso la pregunta es para ti Porque tú ves hasta las mexicanas Sí Pero Viva México no la vi, güey Sí, cierto Tampoco la vi Y mucha gente estuvo mamándola mucho Es nuestro Christopher Nolan No la ni mexicana Es que yo creo que en el caso de ¿Cómo se llama el director? Todos sus... ¿Estrada? Estrada Luis Estrada La cosa con él Es de que Específicamente en este sexenio Que ha sido muy polarizante En cuanto a la política Porque antes como que el convenio general Era el gobierno es una mierda Sí, sí, sí Vamos a regresar En cuanto le termine de dar Gente que no es nada O sea, la polarización Sí se ve mucho Este, yo creo que Un director como Luis Estrada Si entra Y es muy fácil Que los dos bandos les cague Por razones contrarias O sea, un bando Dice Ah, ese güey es Chairo No voy a ver nada de él Y el otro bando Dice Ay, está criticando Al gobierno en turno Entonces no Entonces yo creo que Ese es un poquito el problema De Chairo Sí Es que Sí, exacto O sea Está extraño La onda Y yo creo que Tal vez su cine Perteneció O por lo menos tuvo Su era de oro En otra época Y tal vez en la de ahorita Este, ya es un poco más complejo Un director como él Mario se rompió En el camino a su planeta Mario se rompió Como Puchi ¿Y a ti te gustó Elementos, gorras? ¿Tú has visto Elementos? La acotación De que entonces A Mario no le gusta Que le hagan chisme En las películas De superhéroes Como Bluebeer Que saldrá este 18 de agosto Sí 18 de agosto Son en cines Bluebeer Bueno, show es promocionado Pero Bluebeer Ah, pero Yo la neta Creo que ese meme Viene de insiders De Warner Es que creo que No le están O sea, creo que El mame surgió Porque no hay marketing Estuve buscando Porque me pareció Interesante el asunto De que La gente de pie Esté tomando El hecho de estar Promocionando una película Con memes Sí Pero puede ser Completamente de un insider No, yo creo más bien Que la onda aquí Es un meme irónico Como Wow Eso era de Morbios y arte ¿Sabes? O sea, es la ironía De que nadie quiere ver Bluebeer Es que Entonces como nadie lo quiere ver Es como Vamos a promocionarlo Porque está cagado Promocionarlo Porque nadie quiere verlo Después de esta pausa comercial Para anunciar Bluebeer Este Godzilla menos uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero elementos Elementos está interesante O sea, no esperaba nada Y aún así logró decepcionarme No es cierto Me gustó Pero me parece Que está llena De privilegio blanco Bueno ¿Qué? ¿Pero no son de colores? Y si se cagotea Y si se cagotea un poquito en eso Pero me parece una historia Interesante Creo que es un Yo creo que más bien También de lo que le hizo Mucho daño Fue que nos la vendieron Como una historia Tipo Romeo y Julieta De ellos nunca van a poder Estar juntos Porque son de elementos Opuestos Y sus familias Bla 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 Y medio que sí Pero no tanto O sea, está chido Porque toca más Como este Y por eso También otra vez Apelando a A Javi Toca mucho estos Este Como Temas un poquito Más profundos Como el tema De la Este Segregación social La gente La gente inmigrante Yo Yo a la gente De fuego Lo sentí De oriente De chinas De hecho No sé si ni siquiera El director O alguien así sea También chino Porque también a Disney Últimamente le ha gustado Eso Este Como para que sus pelis Peguen allá también Y como que Esa segunda lectura Es cuando se pone Interesante De hecho la película Como que sí empieza Como con una Platicándote una Una problemática De Es que tengo que Salvar el negocio De mi jefe Pero a la mitad De la película Cambia completamente Y lo que hubiera Cagado mucho a Mario Volteé Y hice mi comentario En voz alta En medio de la No no es cierto En voz baja En voz baja Fue como Aquí Acaba de empezar La película Y ese Y ese giro Está interesante Porque También no lo No este Pues no tanto Como que no lo veas venir Pero si dices Ah mira Si se atrevieron Como hablar De este otro tema Que son como Las expectativas Que tiene Mi familia La sociedad El lugar en donde Me desarrollo Para que yo Como persona Haga lo que Se me dé la gana En el futuro Y este No va a poner bien Grinch Pero soñar Es solo de la clase alta Si también eso También eso Es lo que yo dije Al final Porque si fue como De que A mí me ha visto mucho Diego Rosarín Esta Esta morra Que la sacaron De básicamente Del fango social Terminó Este Llevando a cabo Su sueño máximo Que era ser como Más Un tema artístico Pues porque Se encontró Al niño rico Quechilla Ah bueno Si Ese fue Ese fue El verdadero Detonante Haber encontrado Un buen mecenas Ok Ese argumento Viene Desde un Punto más alto En el que Tenían la chanza De poder explotar Este Esta capacidad Artística Que tenía La familia Porque de hecho Cada uno De los personajes Que aparece Durante ese Durante el inicio De la película Diría David Tiene Tiene privilegio Tiene el privilegio De poder hacer Lo que Lo que Quieren Porque pues Vinieron De esta Este Cuna Que los Meceneó Y ahorita La morra Como dice David Llega con un Mecenas Y pues obviamente Ya puede Desde el principio En que todos Los elementos Llegan Como en transportes Bien chingones Y la gente De fuego Llegó en un barco Así En una Lancha Pedorra Y ya poco a poco Pues como que Van poblando Ok Fíjate que está Interesante Yo Por ejemplo Yo Ni tenía idea De esa lectura No sé si habría sido Chido como Verlo así Como Ah no mames Yo creí que Roma y Julieta Pero es Este Es un análisis Este De De clases De los que te gustan Si Yo creo que te gustaría Mucho a ti Pues déjame Voy a checarla Porque pues Me gusta ese mensaje De que quienes no tienen Privilegio Pueden ser Por una Hasta septiembre El Disney Plus Hasta septiembre Ya mero Ya casi También sale Guardians of the Galaxy ¿No? Ya está Yo creo Ya está Digo Ah sí Nada más Pendejo Wee Nada más huevos Wee Ya sabemos Que las pirateas Wee Porque para colmo Este Uso Uso VPN En los shows Que por su lado Porque Tú gentrificas Y sabes que Yo VPN De Estados Unidos Tú gentrificas Torrento ¿Qué qué? Era el momento Para disociar Sí Estaba Estaba buscando El nombre De la siguiente película Que les quería platicar Ok Ahorita que estamos Como en el gremio De la animación Netflix No sé Ya vieron Este Nimona Nimona He oído cosas buenas De ella Nimona Sabes que es una buena Película cuando grupos De señoras católicas Empiezan a decir No la pongan Esa madre También este Por el tiktok Del señor Que participó En Spiderman Into the spiderverse Across the spiderverse Supe que era Una película Que era del estudio Blue Sky Los que hicieron La era de hielo Que ya tenía El proyecto Súper avanzado Y que cuando Disney adquirió Esa madre Les canceló Esa cosa Sí Los mandó A freír espárragos Y con eso Muchos empleados Del estudio Y pues fueron A ofrecer El proyecto A Netflix Y se los Se los aceptó Y pues que chido Que vio la luz Está muy padre La animación Está muy padre Se me hace como Que medio cercana A Arkane Es película Esas caras Esas caras Que hace la animona Justamente De que Está bien chida Porque no se siente Como estático O sea Si se siente Una animación Más Más Pues tradicional ¿No? Más tradicional Porque luego Ves las de Pixar Y a veces Aunque está padre Sus caras Siempre son las mismas O sea Nunca hay como Una animación Más allá de Sí No sé Es muy diferente Eso sí Para la gente Que le da todavía Medio tirria Los temas Progress Aléjense Sí Sí La película Es totalmente Sí Se ve interesante Pero ahora Por ejemplo Yo te digo David ¿Cuál me dirías Que vea primero? Nimona Pues mira Nimona La tienes en Netflix Mañana temprano Puedes ir a ver Ponerte a verla Y dura Una hora y cacho Acabando esta película Ya puedes Desplazarte al cine A ver elementos ¿Todavía está elementos? No Porque ya está siendo Reemplazada por Misión imposible Déjame te digo Todavía está Probablemente Todavía tenga Un par de semanas Si no es que una ¿Cuál es el cinépolis De tu casa ahora? Día Vallejo El cinépolis Específicamente Las cinémex No existen Las dos de La ciudad de México Bueno Está a las Diez de la noche ¿Quieres hablar? A las diez Cuando la película Está a las diez Todavía tiene muchos horarios Fíjate que no No es cierto Tiene bastante Todavía le quedan Un par de semanitas Todavía Es que mira Te voy a decir ¿Cuál es el problema? La semana pasada Salió Misión Imposible Y esta semana Sale El viernes Voy a ver Oppenheimer en la mañana Y Barbie en la tarde Ya sale este fin ¿Ya sale este fin? ¿Ya? No, este fin Este fin Pensando que No, si Te estás Te estás No, ya es este jueves Empieza Ajá, sí, sí Entendí Japón va a recordar Porque está haciendo Anime Y no Este Buques de guerra Chicos No nos quiten Permiso para estar en Japón Corte Al grupo Japón 2023 Mira Javier Iba a ir en el 2020 Ya no fui No me arruines El 2023 Oiga señor Usted hizo este podcast Usted ha visto este podcast Les gustan los podcast A ustedes ¿Quién reconoce a esta persona? Y atrás de mí Y le muestra una foto Oppenheimer, ¿no? ¿Sí lo topas? Ajá No manchen ¿La irán a proyectar allá? ¿Quién sabe? Ese es algo muy controversial Porque O sea Mira Los japoneses Tienen como esta relación Muy rara Con Sí, porque Por un lado Ellos lo tienen muy presente Porque para ellos Es un recordatorio De por qué chingados Ya no están en Escogieron Bueno Muchas comillas escogieron La ruta pacifista Están jugando Undertale En su ruta pacifista Hay un TikTok Que lo explica Hay muchos TikToks Que lo explica El de ¿Por qué nos cae mal Japón? Ah Pero ese men Está bien meco En el que sale diciendo Un vato Oni-chan Y le dice Ah, sí Deja de estar haciéndote lindo Y se dice Así como Dice Tú me obligaste a hacer esto ¿Recuerdas? Deja de estarte haciendo lindo Es que Es que Japón eran bien culeros Es que les encanta Poner ahorita De no Miren Vean Renta Girlfriend My Dress Dress Daring Bochy Daring Vean nada más Ayer poniendo en riesgo La estabilidad emocional De David No, pues los coreanos Los surcoreanos Bueno, Corea en general Que también los tenían ahí De sus michavos ¿No? Sí O qué tal Nankin ¿Verdad? De hecho Hubo una controversia Porque Ellos Están haciendo libros de historia Que borran La masacre de Nankin Que hicieron los Los japoneses Pues justamente Justamente La serie de Este The man From the high castle Donde Ah, sí Donde ganan los nazis Japón agarra Y se queda con la mitad De Estados Unidos Pues sí Justamente ¿No? Creo que O sea Hasta los nazis O sea La lucha Se pelearan entre ellos O sea Es como de Los dos son muy Muy rudos Con la gente De sus pueblos No, es que Si eran bien ojetes Bueno Los japoneses Súper ojetes Es como de Ellos llegó Este El comodoro Perry Dijo Ábrale Ahora en su país Y ellos dijeron Guau Genocidio Me encanta No, es que Y para contestar Para contestar a Javi Porque la pregunta era Open Harbour Si se va a estrenar En Japón Si se va a estrenar Guau Ok Que patada en las bolas Para todos ellos ¿No? Les vamos a enseñar Una película Sobre lo difícil Que fue patearte el culo Pero a lo mejor Allá la estrenan Como cine de arte De hecho irónicamente Japón Va por ejemplo En cuestión de cine Una película Que les puedo recomendar Es este Tora 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 Que es este La película Que trata sobre El ataque de Pearl Harbor Pero esa es una producción Japonesa Americana Y es la versión histórica Más exacta De De lo que pasó Porque También es muy famosa La versión de Michael Bay Pearl Harbor Que básicamente es Titanic Que se trataron De copiar la Titanic Con Ah Oye un tríngulo amoroso Don't mark on my eyes Sí Es armallero Es que el meteorito Como que me hizo más sentido Es culpa de Ben Affleck Ah sí Si sale Ben Affleck Todo este pedo En la de Pearl Harbor Pero ahí por ejemplo En la versión de Michael Bay Este Los japoneses Están atacando A los civiles Eso no pasó Los japoneses más Fueron atacar a los barcos Este Y ocultan Que en realidad Gran parte de Pearl Harbor Porque los americanos Eran bastante ineptos En lo que estaban haciendo Y de hecho Les avisaron del ataque Como media hora Antes de Oigan los van a atacar Pero el wey Que tenía que entregar el mensaje No pudo despertar Al general Entonces fue como Tuvo que ir en coche Para alcanzarlo Y llegó tarde Porque los gringos ¿Quién lo diría? Son incompetentes Wow Entonces También Ese es un poquito ¿Cómo se llama? La versión Que les recomiendo Que vean Tora, Tora, Tora Tora, Tora O sea Torado No Es tigre, tigre, tigre En teoría Pero esa era la clave Que usaron los japoneses Para atacar Por el hardware ¿Este es ¿Este es Chanchito Sierra? ¿En Star Plus? Star Plus Está en Star Plus Yo ahora tengo un Blu-ray Chanchito perrita Chanchito perrita Es una gran película Es una gran película De los setentas Sí Es vejillas O sea Todo está muy fresco O sea Todavía había gente Yo creí que era Interesante ¿Qué más tienen de recomendaciones de películas? Un universo cinemático Tú puedes entrar a ver O sea Si hay como un pay-off Si has visto todas Porque hay personajes que regresan Pero ahorita La neta No me acuerdo No es por más pedo De la trama No me acuerdo nada O sea Veo personajes Y digo Ah sí, sí me acuerdo Que este güey La trama es Tom Cruise Sí Yo hablo de Philip Philip Seymour Hoffman Y ya no está Sí, ya no Sí, es cierto Entonces Sí Pero Pues justamente La neta Es de que Yo creo que Las de Misión Imposible Se han estado poniendo Cada vez mejores En el sentido de Valores de producción La manera en la que Han estado acentuando Como el hecho De los efectos prácticos La verdad es que Ver a las Las ¿Cómo sería? Las Las escenas de acción De Tom Cruise Que son hechas por él Icónicas Tan impecables Sí, es fácilmente Se vuelven icónicas Ir a ver una película Donde no haya bebés De plástico Está bonito Eh, sí Sí, sobre todo Yo creo que es lo que Más se siente chido Es como de Ah, sí Y de hecho La trama está muy buena Porque abarca mucho Lo de las tías Que también En este show Van a ser un tema recurrente Híjole Es que sí están aquí ¿Qué pasa? Sí Ya, ya, ya El futuro llegó Yo Yo Frontalísimamente Las he ocupado Ya en mi trabajo Casi, casi Como Del diario Principalmente En Photoshop Que le hicieron Esa integración Este Han salido Han salido Cosas buenas Ahí de repente De que son dos fotos Diferentes Más o menos Más o menos Del mismo Stock de fotos Y necesitaba yo Una foto más larga Y le puso seis manos Ajá No, entonces Las puse juntitas Selección Y Las unificó La he visto O sea, si le pones retos Más cabrones Sí trata Y se le agradece El intento Porque sí le puse dos fotos Por ejemplo De dos recámaras Bien diferentes Y que las mezclara Su forma de mezclarlas Fue poniendo un cuerpo Una persona Entre las dos fotos Así como Pero una persona Bien culera La verdad O sea, no Photoshop todavía No hace buenas personas Es nada más como Para completar fotos Para salir en esta Ahí ya no me digas Persona culera Sí Todavía no Todavía no la masterizo A ese grado Pero ese es mi reto Convertir En gorras En boi Yo solo digo Que algún día Tendremos thumbnails Con la cara de Martín Sin su permiso Güey Haciendo lo que queramos Lo que queramos Todo En otro podcast Justamente esta semana También he estado oyendo Que si es un Si es un temota Porque hay un streamer famoso No dieron el nombre Y esa es una lástima Pero el tema Me parece importante E interesante Porque el vato Como que a la hora De hacer el switcheo Entre pantallas De su compu Este Dejó ver una carpeta O una pantalla En donde tenía Como imágenes Como de compañeras Streamers Pero en pelotas Ah Pero si ya tiene rato Pero está Bien creepy Eso O sea Era Era lo que comentaba Conabier En la semana También fue como De que era inevitable O sea Es como Si le das Esa necesidad Traviesa En el ser humano Yo me imagino Que no sé En los 70's 80's La IA Era recortar La cabeza De tu artista Y pegárselo A la revista Playboy Pero pues ahora Estamos avanzando El catálogo De Andrea Y llevarte eso En tu mente Todo el tiempo Pero bueno Pero pues no Ahorita que le dices De tema Javier dijo Algo que suena Peligroso Y es el Hacer lo que quiera Sin su permiso Sí Segúnamente llegan Estas cosas O sea En qué punto Está O sea Obviamente no es legal Porque estás Utilizando la Imagen de alguien Sin su consentimiento Y pues obviamente Ahí está el pedo Pero pues También tienes razón Tú porque Pues el leapfake Lleva ya rato Sí Bueno pero es que Era un algo Que estaba ya De hace rato Pero era un algo Elaborado O sea Si tenías que saberle Y hoy cualquier hijo De vecina Puede hacer esas cosas O sea Yo creo que en la semana Lo que voy a hacer Son unos experimentos Con sus caritas Sí Y cuerpos Esculturales Yo tengo un conocido Que me dijo Que si usa Ya soy Definitivamente La inteligencia artificial En el trabajo Y que Ya no Ya no se ve Haciendo ese trabajo Sin la inteligencia O sea Que si ahorita Le quitas la inteligencia artificial Ya no recuerda Cómo hacer el trabajo ¿Cuál trabajo? Wow Wow No puedo decir Ah ya 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 No pero fíjate Que es que What the fuck Es que hace Que la muera No hace la vista Güey ¿Qué? Nada olvídalo Dijo una mamada Ya que lo dijimos Salta No estaba tan chido Si no ya No pero las herramientas Existen Es que Es que está muy cabrón Porque También yo utilizo Inteligencia artificial Para crear cosas Que igual Y no me corresponden Hasta cierto punto Pero mi trabajo Per se Lo sigo haciendo Pero llena Vacíos O falencias Que yo tengo Que es como Por ejemplo Creación de contenido Contenido Copies Y todo este tipo De cosas Son las que genero Porque de repente Obviamente no puedes Generar Layouts De páginas O de herramientas Digitales Con Con Lorem Ipsum Porque obviamente Se empiezan a romper Entonces te llena Este vacío En el que tú puedes Como crear el contenido Y meter lo que necesitas Claro Pues es que Es una herramienta Muy complicada Ahorita Estamos tocando Justamente Eso de Hacer cosas Que Que no tenemos Permitido O hasta que punto Le podemos Dejar Que nuestras labores Lo hagan Es que son Como dos cosas Uno es Dejar que El medio de producción Que nos hace valiosos Este Dejarlo Recaerlo En una herramienta Es peligroso De cierto modo Y también el hecho De que la gente Pueda crear cosas Sin el consentimiento Es que son dos cosas Bien diferentes Y que por ejemplo De hecho Es parte de los temas Que se tocan En la nueva Demensión imposible Pero voy a aprovechar Esto para hablar De un tema De unos grupos Que están justamente Preocupados de estos Porque el jueves pasado A partir de las 12 de la noche El gremio de actores Entró oficialmente En huelga Frenando todas las Básicamente frenando A Hollywood De aquí O sea Todas esas imágenes Que vieron De Wolverine Con Deadpool O sea Que chido que la sacaron La pandemia Pandemia 2.0 No Está más cabrón Pero También Ahí vienen cosas De privilegio Sí O sea Por ejemplo La huelga de escritores Igual Si quieres Nada más déjame Como que Acoto esto Pero ya Te vas a hacer Tu resto del contexto Porque también Yo lo había visto Pero El pedo de los Escritores Es porque ellos Cobran Por stream Ahora En su momento Por ventas de Blu-ray O etcétera Pero el actor Siempre ha cobrado Una millonada Y siempre han sido Hasta cierto punto Jaldras Por ejemplo Ese Robert Downey Jr. En el que Yo no hago La siguiente película Si tú no me aseguras Una tajada De la taquilla O del marketing O del marketing Pues lo que creo Que decíamos aquí Que Downey Jr. Justamente se puso Mamadísimo Para Iron Man 1 Y en la Iron Man 3 Ya tuvimos a ese güey Ya todo descuidado Porque era como ¿Me quieren o no? Ese güey Estuvo ganando Un porcentaje De la taquilla Desde la 2 De Iron Man No nada más Para sus Iron Man Sino Avengers Y todo lo que salía Civil War Vas Javi Perdón Nada más quería Como acotar Que también es En cierto modo Como una encarga No y de hecho Tienes toda la razón Porque a ver Han habido muchas huelgas Históricamente Sobre todo Porque a ver Que irónico Que en el país Del rey del capitalismo Sobre todo Una de sus industrias Más importantes Que es la del South Power La de Hollywood Está súper sindicalizada Entonces históricamente Por ejemplo Tenemos el caso Cuando fue La persecución Del terror rojo Cuando hubo una cacería Buscando a miembros Del partido comunista Dentro de Dentro de Hollywood Y esto Estamos hablando De los cuarentas Que de hecho Justamente estaban Buscando a los simpatizantes Que querían hacer sindicatos Y ellos fueron Por Humphrey Bogart Que es el protagonista De Casablanca Y cuando fueron Y lo entrevistó Lo que era básicamente El FBI Dijo Güeyes ¿Por qué me están buscando a mí? O sea No sean pendejos O sea Los sindicalizados Son los que ganan Más culero Que son los escritores O sea Nosotros somos Los reyes de la pantalla Nosotros no tenemos Por qué sindicalizarlos La siguiente Gran Huelga Que tuvo Hollywood Fue en los sesentas Cuando empezó a nacer La televisión Porque ahora ellos Se preguntaban Ok Antes ganaban por taquilla Los actores se metieron Y dijeron A ver aguanta Ahora cómo me vas a pagar Ahora que existe Esta onda de la televisión Y no hay una manera De medirlo Como con el boletaje Y se llegó al acuerdo Va a ser por Por views Hubo otro Cuando fue lo de No more heroes Ese nada más fue Una huelga de escritores Que mató a muchas series Incluidas héroes Fue porque No lo estaban pagando chido Ajá Pero es por esto Porque lo que pasa Es de que de pronto Resulta que ellos descubrieron De que estaba siendo Muy popular la venta En blu ray Y en dvd Perdón En dvds Que eso no era un modelo Que no existía En los noventas Y dijeron Oye están ganando Un montón de dinero En dvds Y por qué no nos están ganando Nada de esto Entonces ellos negociaron Toda esta onda De ustedes nos van a dar dinero Porque la neta No ganamos chido Entonces nos van a pagar Por medio de los dvds Ahora El nuevo pedo Es de que ahora Que llegó el streaming Ya no se venden dvds Y está muy difícil Cuantificar Y también a los estudios No les interesa Cuantificar Qué tanto se gana O cómo le van a renumerar De manera justa A los escritores Eso es a los escritores El pedo De los actores De por qué se están uniendo Es de que Una de las cosas Que le preocupan También a los escritores Es cómo se va a usar La inteligencia artificial En Para En las producciones En cuanto a Escribir los guiones Porque dicen Ah oye Si usamos A una inteligencia artificial Que nos ayude A estar haciendo los guiones O nuevas ideas Basado en algoritmo Entonces ellos Quieren regular eso Y es ahí donde llegan Los actores Porque a ellos Les preocupa Que se usen Inteligencias artificiales Para Reemplazarlos Hay una Ya empiezan a haber Empresas en Estados Unidos Que das de cuenta Que contratan A fulano O sea no contratan Tú vas como fulano Y lo que hacen ellos Es escanearte Tomarte fotos Sacar sampleos De tu voz Los willys Y dicen Pero ellos dicen Que tienen derecho Este ilimitado O sea De usar tu No está contractualmente Your likeness ¿No? Y eso me remonta Ya nada más Para terminar En su momento Yo recuerdo Que en Tokio Estaba una exposición Donde estaba Una actriz De Pongamos Los sesentas Más o menos No una cantante Y lo que estaban haciendo Es que te estaban mostrando Como con inteligencia artificial Estaban recreando su voz Para cantar una nueva canción Y dije Güey Que pinche macabro Pensar Que tú te puedes morir Y O sea Digamos que se muere Samuel L. Jackson Cantando las Versiones De The Weeknd Michael Jackson Con BTS Lo puedes tener Güey Solo tienes que recrear A Michael Jackson Con una Y Está Yoshi Cantando belleza De cantina Sí güey Este Freddy Mercury Cantando Demon Slayer Ya está Bueno ¿Cuántos tenemos De Mario Castañeda Con su voz de Mario De Homero Cantando Cantándolas de Juan Gabriel O sea El pedo es De que Esto es Mira Sí Entonces no sé O sea Por un lado Entiendo La preocupación De los actores Pero justamente Como dice Martín También es el lado Más Es el lado Es el glamuroso Son justamente Los más privilegiados De Hollywood Pero Pues ya están Entonces Pues solamente con Regresando a The Flash Y todo esto De la inteligencia artificial Nicholas Cage No supo lo que le hicieron De pronto le llegó el video Y fue con Ah no más Ya soy Superman ¿Tú qué hiciste? Lo de la Fink Uno de los Supermanes Que recrearon Creo que no era Era uno de los De la época No sé si es Rips O era el anterior Pero se supo Que lo que lo trajeron En un cameo Creo que es el de blanco y negro Pero él históricamente Él se desvivió Y aparte Cuando lo entrevistaron Decían que lo que él arruinó Una de las razones Por las que cayó En depresión Y que él dijo Que arruinó su carrera Fue interpretar a Superman Entonces tenemos a alguien Que en su vida Detestó toda esta onda Y que ahora es como de Ay pero qué padre Vamos a tomarte A ti Ya estás muerto ¿No? ¿Sabes lo chistoso De todo este tema? ¿Qué? Los Timpsons lo predijeron ¡Oh no! Hay un episodio En el que No me acuerdo De qué temporada Esto ya lo llegué a cachar Pero en el que Empiezan a hacer comerciales Con todos Con ¿Cómo se llamaba? Me llamaba el que No es John Wayne Gacy Pero era John Wayne John Wayne Este John Wayne Gacy No mames Te mamaste Pero John Wayne Gacy Es John Wayne Gacy Porque a su papá Le mamaba John Wayne Pero bueno Es en ese punto Había un Salía este güey Muerto Después de años muerto Este Vendiendo cigarros Y Homero empieza A matar a actores Para que Pues tengan chances Sobre su imagen Y empezar a hacer comerciales Con esto Mata a Crusty Para que de repente Venda pañales Este Así es como empieza Ese capítulo Como va ese capítulo Wow Es una casita del terror ¿No? Porque eso sí suena muy Suena muy casita del terror Es que güey La ciencia ficción Nosotros no nos dimos cuenta O sea Todo el mundo Todo el mundo Nos lo dijo Black Mirror Black Mirror Y este año Este año Fue cuando se descontroló Todo eso Que quién sabe ¿Dónde tenían guardado? Un pequeño paréntesis ¿Vieron Black Mirror La última temporada? ¿La última de ahorita? La última La última que salió Salió hace unos meses Está chido Los primeros tres capítulos Pero dos capítulos Los últimos dos capítulos Ya no tienen Como que De tecnología Ya no tienen Pasa a segundo plano La tecnología Ya saben que todo Se enfoca más bien Como la tecnología Te absorbe O hace algo Modificado Y dices Eso sí podría pasar Los últimos dos capítulos Ya son como de Ah Ok ya Estos dos Un drama colegial Ajá Casi que No Sale un Licandro En uno Ajá Ok 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 Ya Es que está raro Black Mirror También fue de esas series Que yo siento que Sus primeras temporadas Están chidas Impactaron Bien cabrón Pero cuando la gente Lo dio por hecho Y ya como que salieron Todos Se volvieron tan populares Que yo creo que más bien Empezaron a contratar Otro tipo de escritores Entonces empezaron Escribidas Y tal vez Tal vez De pronto Tal vez la de Licandro Porque la pidieron A una Y a Que está de moda Lobos Toma Wow Ahora soy Martín Si Pero eres El El Martín 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 Tenía que limpiar La nariz Y no iba No 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 Pero si está Si está muy cabrón Ahora Pues Básicamente Ahora que los Actores ya están En huelga Está densa Porque Les prohibieron No No les prohibieron Les sugirieron No presentarse En absolutamente Ningún evento Público No grabar Nada Entonces Se Tiene La duda De cómo va a ser La siguiente Comic Con No ya En Comic Con Ya dijeron Que básicamente No va a haber Nada No va a haber Anuncios de Marvel No va a haber Anuncios de DC No van a haber Actores Pero No va a haber Ni monos En los paneles Pero ¿Saben qué Si va a haber? Un restaurante Pop-up De Sánchez Que le hizo Entonces Si están Ahí en San Diego Por favor Vayan a comprar Un Chili Dog Van a comprar Una pizza Unas papas Hay comida vegana Si yo pudiera ir allá No estaría con ustedes ¿Saben qué? O sea En realidad Ahí Sonic Está un poco Más libre De toda esta polémica Que se ha Este Suscitado Porque lo que menos Ocupa la franquicia De Sonic Son escritores Aunque Irónicamente Ganamos Vamos a ver La cara de David Después Es que Me iba a dar Salir una úlcera Si no lo soltaba Perdón Mario Sonic Aunque por desgracia Sega también Ya se sindicalizó Oficialmente Sega Está Todos los trabajadores De Sega Están sindicalizados No me como las noticias De sindicatos Ni rayan a Javier Pero pregúntale Cómo trata los suyos Le pago Cállate Cállate Tú no los No los organizes Tomar los medios De producción Él se fue a ver Misión imposible Y dejó a los otros Ahí Caio 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 Dica 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 Tum Turo Antes de seguir Con el tema De la sindicalización De Sega Este También creo que Es una apertura chida Para los demás Puntos de producción Audiovisual Del mundo Porque A la huelga Nada más es en Gringolandia Pero ahorita Está bien fuerte Con lo que hace Excepto por su casa De papel Y Cosas como Dark De repente Produciones acá Latinoamericanas Que han pegado Pues también Como que tienen La chanza De sobresalir Un poquito más Porque pues vamos A tener una sequía En salvo Que bueno También O sea Aparte de lo positivo Es de que Ya me van a dejar Acabar de ver Secret Invasion Me van a dejar Ver como Dios Manda a Soka Y después de eso Vamos a poder Jugar otros Dos juegos O tres juegos De cien horas Sin broncas Nos vamos a echar Elden Ring Persona 5 Sekiro Yakuza Like a Dragon Como David Está diciendo Que la razón Por la que No ha invertido Cuatrocientas horas En todos esos juegos Es porque existía Secret Invasion Porque hay muchas Cosas que ver Porque hay muchas Cosas que ver El de Ring No gracias Nuevo episodio Con Nick Fury Nada más he visto Dos capítulos Estuvo bueno El que salió Yo Ando pendiente De ponerme Ahí están Cállaselo Y está cortito Fíjate que Este está cortito Está como de 35 minutos También a mí Me dijeron Este también Está cortito Está en La medida Justa No porque Cortito Cortito Es que dure Menos de 40 Ah yo hablaba De mi pispiote 40 es la medida Justa Más de 40 Es largo Y Mario Tranquilo Tranquilo No pero La verdad es que Si No La verdad es que Si va a estar bien Cabrón Porque Irónicamente Tal vez pasemos De El verano Más saturado Que hemos visto En Yo creo que En una década A tener la peor Sequía de Hollywood Porque Uno de los problemas También es que La razón por la que Los actores Se Se anexaron Es porque A un Productor de Disney Se le salió En una entrevista Decir que La estrategia De los estudios Era esperarse Hasta octubre Para negociar A Sabiendas de que En octubre Los Escritores Ya estarían Pues ya Habrían pasado meses Sin ganar Nada de lana Entonces Ya estarían Desesperados Por hacer un trato Entonces Al revés Los actores Los van a poner Porque en cuanto Paren ahorita Significa que O sea La última gran película Que vamos a ver Es Blue Beetle Este 18 de agosto Solo en cines Oigan Oigan ¿Y qué pasa Después de eso? ¿Eh? ¿Qué pasa con qué? Nadie le importa Güey Ya O sea No es por No es por No es por No es por Es un meme ¿Qué pasa con qué? Quita tu Quita tu Tu sesgo ¿Qué chingados Está pasando Con Aquaman? No sé Aquaman No sé Tenemos noticias De que le ha pasado Ahí está Blue Beetle Ah Y no es 18 ¿Es un carajo? Si dice 18 de agosto Solo en cines Sí Si dice 18 de agosto Solo en cines Aquaman Todavía está programada Pero Dice Esta carta Te recuerda Que Blue Beetle Se estrena el 18 de agosto Solo en cines Me encanta Eso es perfecto ¿Qué le está pasando Aquaman? A Aquaman Ya ni nadie le interesa O sea Obviamente Ni a los mismos productores Les interesa promocionarla ¿Qué le pasó? No sé Es raro Dice que Dice que todavía Dice que todavía Está programada Para el Para el 20 de diciembre Pero es que no hay tráiler Bueno a lo mejor En la Comic Con No hay actores Pero a lo mejor Tenemos un tráiler Un productor así Este Ya vieron James Gunn El único que sigue Interesado en el Universo de DC Y fíjate que Ni James Gunn Se siente interesado No es Sí pero Mira Hablando ya Abordando un poquito de ese James Gunn Creo que él Sobrevaloró su poder De influencer Porque insisto Que él se la pasa Diciendo puras mamadas Así como de No sí Este El director de Flash Ya lo hice Director de Batman And the Ball Va a estar buenísimo De Brave and the Ball Y el cast Y el cast Está raro Si es como de Vamos a meter Al hombre planta Y también Al niño piedra Y el Capacidad de Hacer una buena historia Con personajes Que quizás no nos importan Que lo ha demostrado El vengador tóxico Ahorita ya anunciaron A un güey Que va a ser metamorfo Está peloncillo Así Y Pues no Se está raro La verdad es de que Yo creo que El problema Es de que Creo que Warner No dimensionó Qué tanto les iba a afectar El hecho de que Es que es raro En el sentido de que No sabemos Flash Por ejemplo Que Flash Yo creo que es la piedra Que O la gota que derramó El vaso De chino manches Este ya O sea porque Debió haber hecho mucha lana Era la última esperanza Era como La película que te llevaban Diciendo desde hace tiempo De que te vendieron De que iba a ser como Flashpoint De que no sé qué tanto Cosa La vayas y dices ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que yo creo que Ni los productores Saben ¿Qué? 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 Creo que ellos no sabían Porque el problema es de que Los fans más hardcore De DC Se sienten traicionados Porque simplemente Decidieron eliminar El universo de DC Pero ni siquiera Lo están eliminando bien Porque James Gunn Dicen Ah sí voy a salvar Mi suicide squad Y a Peacemaker Ajá Ah bueno Ok Gracias Este O sea sí gracias Porque si están chidos Pero es raro decir Ah los míos los salvo Pero A este personaje Que claramente A la gente le importaba Henry Cavill Se quiere buscar ahí Que no la quite Porque por algo está Todavía llegando A las juntas A tiempo Todavía sale ahí Exacto Se está poniendo la camiseta Se pone la camiseta Ella se rifa por Este Lleva por las pizzas Va a llegar Y va a decir Me salgo del sindicato Pero déjame hacer La mujer maravillata Por favor 1993 Se va a llamar No 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 Quién sabe wey No La verdad Si está raro Veamos cómo va a pasar Tal vez esto puede ser Como dijo Martín O sea Yo creo que quien le va a pegar más Va a ser a todos menos a Netflix Porque Netflix tiene la ventaja De que ellos tienen estudios En todo el mundo Bueno No tienen Ellos tienen Ellos pueden emitir Contenido de todo el mundo Estudios de todo el mundo Y ya con Considerando que Grandes producciones Han sido Desde documentales Que no necesitan actores Ni escritores Este Así como también Tienen ¿Eh? Como el show Como el show No, no, no Aquí definitivamente Esto no está escrito Ni aprobado por nadie Este Tienen Bueno En la pandemia La gran revelación El juego de Calamar Alguien dele cuerda A David Sí Se me está acabando Le pegué el sueño A ese men Qué chido A ese men Excelente Es que Nos pones a hacer una junta A las 6 de la mañana Wey Porque Tienes que entrar De pronto al trabajo Estamos cansados Así pasa wey No, pero O sea Gabino hablando De golpes Fuertes A las altas esferas De la industria Del entretenimiento Wow What the fuck Con ese Gran Esa Esa Anotación De tres puntos De Xbox Después de estar Al borde Al borde De la desesperación Por meses Lo quiero Yo quiero Que alguien Que alguien me la expanda Que alguien desarrolle El hijo El hijo De perra Lo logró Yo no entiendo Lo logró O solo Desbloqueó Pasó de nivel Pasó de nivel Pero ya Como que El 80% De la batalla Ya está Ganada Cierto 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 Se siente Que sí Porque Activision Blizzard Ya empezó A descongelar Un montón De cosas Que tenía Congeladísimas Desde hace años Sí Como el verdadero Overwatch 2 Como a todos Programadores Este Depredadores Sexuales Que ahí Mantuvieron Congelados Así para que Nadie se acordara Que ellos Son unos viejos Pedorros Perdón Ah perdón Se me olvidó Sí Este No Grande Call of duty Este Bueno Justamente lo que pasó Es que sí El FTC Era como el único El último freno Que tenían para Autorizar la compra En Estados Unidos Ahora Según tengo entendido No todo el mundo Tiene que estar de acuerdo Con que Lo compren No no O sea En el caso de Reino Unido Creo que la consecuencia Sería Que si existen Oficinas de Activision Y de Microsoft No se van a poder fusionar Y las de Activision Que estén allá Se van a tener que Independizar De todo el De todo el corporativo Y ser como otra rama Es un poco lo que pasó Acá cuando Disney compró a Fox Que el gobierno mexicano Tenía que autorizar La compra Para que Disney pudiera Tener La rama de deportes De Fox Sports Sí Porque ellos ya Ya son los dueños de Spien Entonces como Porque ciertas cosas No están disponibles En ciertas Geografías Ajá Ese es un poquito Ahí también Porque es como Ah sí Pero es que esta compañía No está fusionada aquí Es algo raro Entonces básicamente También hay que recordar Que muchas leyes son Este Estúpidas No 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 O sea sí Pero también Pero también son tontas No 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 Muchas leyes Tienen que tener como Enlaces con otras O sea si Una lo permite O otra no Lo usan como referencia Entonces también es probable Que ahora que lo hace Todos en Reino Unido Como que ya tengan Más incentivos Que decir Tal vez si nos andamos Mamando Tal vez si no No pasa nada Si lo compran Sobre todo porque Yo creo que les preocupaba Principalmente el mercado De móviles Y es como de Ay no hay tanto pedo Los chinos son más Poderosos en ese sentido Que las compañías Occidentales En el mercado móvil Entonces no sé Si podrían considerar Que Microsoft comprando Activision Sería una verdadera Verdadero Yo precisamente Por eso creo que Su movimiento De Ah perdimos la guerra De las consolas Fue una Este Fue una jugada Muy Pues si Se vieron culerones Ya cuando lo ves Con perspectiva Pues más bien Lo que pasa Es de que En ese sentido Lo único Lo que hicieron Fue Están tratando De salirse del juego Igual que lo hizo Nintendo Así como Nintendo Básicamente a pesar de que Si son una de las Grandes compañías De consolas Ellos ni siquiera Son considerados En la guerra A pesar de que Ellos venden Un chingo de switches Y venden muchas unidades Simplemente como que Ellos andan en su pedo Entonces lo que hizo Microsoft es decir Miren A todos nuestros inversores No nos midan En consolas vendidas Si no El día que Llegue al Switch El Call of Duty De plastilina Pues Vinito Lo va a dar como Pues ponlo Si quieres Ahí está mi fierro Si lo quieres poner Ahí ponlo Ale Arre Y pues ya Lo tienes Si O sea En realidad Ahora lo va a tener Veamos como Se desarrolla La compra De Activision Y Pues No en realidad No cuesta mucho Según level Según level Un periodismo De calidad Quiero que Este Que lo compro Porque Si Sony Lo hubiera comprado Ya Ganaría El monopoli De las consolas Es que Activision Es una Era una Ficha importante Por todas las Franquicias Que trae Y bueno Principalmente Pues obviamente Call of Duty Que era lo que Le movió El tapete A todos los Trajeados Del mundo Pero pues Si lo pensamos También trae Un chingo De juegos Que se volverían Exclusivos De Xbox Si ellos quieren Que ellos dicen Que no 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 Que pura banda Pero quien sabe Xbox es un dios Bondadoso Que también lo que Le cagaba a Playstation Era de que como Ok vas a vender Tu juego Pero lo vas a vender En mi cuadra Es como de No me estas ayudando De que hablas Mira El verdadero problema Es de que Efectivamente Call of Duty Es muy comprado O sea Mucha gente Juega Call of Duty En Playstation Es uno de los juegos Más jugados Que tiene la consola Si es preocupante Pero también Aquí es la cuestión O sea La gente Genuinamente diría No mames Ya no puedo Ya no hay Call of Duty Voy a vender mi Playstation Y no voy a comprar un Xbox Quien sabe Porque la verdad También lo cierto Es de que nosotros No pertenecemos Al sector casual Que compra Muchísimas controles En esos volúmenes Nosotros No es por mal pedo A mi me vale madre Call of Duty O sea Yo creo que no he jugado Uno en años Y bueno No si jugamos El El que era en línea ¿Cómo se llamaba? War Call of Duty Online Ese Sí El online El Fortnite De Call of Duty Sinceramente A mi en el género No me atrae No me gustan Los juegos de Call of Duty Pero Hay muchas No y además También nada más Remontemos A la Revisemos un poco Los anales De la historia Y pues acordémonos Que la última vez Que Que Xbox Compró Bueno no la última vez Una de las veces Más memorables Que Xbox Compró Una compañía Pues básicamente Mató Todas sus franquicias Ya no hay Nuevo Banjo Ya no hay Nuevo Perfect Dark No hay secuela De Jet Force Gemini Obviamente No compraron A Donkey Kong Y pues Lo posible Porque muchas Muchas personas Dicen No pues el futuro De Crash Como exclusivo Es como de Wey No van a hacer Un nuevo Crash Ahí Bueno El presidente Estaba joven Esta compra fue Justo en el Partagües En el que Microsoft Empieza a hacer Videojuegos Ya lleva Entradita a la carrera Igual Y si vuelve a hacer Lo mismo Es pendejes Pero creo que Ya tiene la capacidad De poder sacarle Provecho a un estudio Así de grande Ojalá Sí Bueno Principalmente Yo Xbox lo veo Como Uno de nosotros Wey Xbox Es como nosotros Nosotros compramos Un chingo de juegos Wey Que ni los juega Entonces Xbox compra un chingo De industrias De desarrolladores Dicen Ahí están bien Y se pone a hacer Halo Pues mira Mientras Mientras los deje Chambear Mientras los deje Chambear Y de repente Saquen joyitas Como Big Time Rush El famosísimo Pues es que Ese va a hacer Gran pedo Porque Mientras más estudios Tiene Significa que Más Juegos Tiene que fondear Entonces Yo si me los imagino Diciendo Ah si Activision Métele todo Al próximo Call of Duty Oye no Pero es que aquí Está Crash Y todo Ah cool Como le fue a su juego De A su MOBA A culero No Entonces no Olvídalo Ya Crash Gracias Este Crash 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 ¿Cómo se llama el juego Este O sea Crash 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 Es Crash Team Man Crash 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 era el que Debía haber sido ¿No? Crash Crash Es el party De Crash Crash Team Rumble Sí Team Rumble Ese le fue muy mal Porque Todo está O sea El juego Tiene toda la estructura De un play to play Pero cuesta Sí Ya salió Salió Pero Le pusieron Salió hace un mes Le pusieron Este Le dieron Un 7 Qué benevolentes Wey Sinceramente Qué benevolentes ¿Ya lo jugaste? Estuve viendo Mira Te voy a ser sincero Los MOBAs Me gustó mucho Pokémon Unite Estuvo padre ¿Pagaría por tener Pokémon Unite? No Entonces por eso No voy a pagar Por Crash O sea Estuve viendo el gameplay Y es como Se ve bien Pero no me Prefiero mejor Comprarme un juego De Crash normal El Team Rumble ¿Cómo? Team Rumble Sí O sea Ese es el problema O sea Tiene toda la estructura Porque aparte Si estuve investigando Cómo está la onda Y tiene pase de batalla El pase de batalla Te pide grindear un poco O sea Tiene todos los vicios De los free to play Pero con la consecuencia De que tienes que Aparte pagar por él Sí exacto ¿Verdad David? Cuéntanos tú Eso Qué triste No Tú jugaste O tú Tú supiste Del Crash Team Battle Supe que no lo está jugando la gente Porque pues tiene toda la pinta De ser un free to play Pero De pagar Sí Y siendo que lo van a hacer Se van a aventar un Overwatch ¿No? De que luego van a decir Ah sí Ahí está ya Gratis Sí Y todos los que Ahorita que ya se Concreta la compra Si van a hacer algo Los de Xbox De las primeras cosas Que van a hacer Es poner gratis Ese pinche juego No pero ya es gratis ¿No? Ah y el Team Rumble Sí O sea igual Y eso se siente gacho Porque se siente como que Nada más querían sacarle lana A los fans Para así los primeros meses No pues páguenle ahí Sueste con su pase Y va a estar bien chido Con su pase Y pues no sé Era un No sé El caso de Crash Ha sido medio Medio gachón ¿No? Ya y luego que nos cuenten Los fans de Crash Si le entraron O con él Ustedes cuatro personas Avísenos Wow Tendríamos uno Pero Tenemos al 25% De la población De fans de Crash Descansa Ahí nos cuentas Nos cuentas Si te gusta o no Está en 600 pesos En Xbox ¿Cuánto? 600 pesos ¿Y en una consola buena? ¡Mira los huevos De este hijo de perra! Y pero vas a necesitar Otras personas Que paguen esos 600 pesos Para poder jugar Porque creo que tampoco Tiene single player o así Todo es online No Pues es ese modo Es que es nada más Es el único modo de juego O sea no tienen más carne Que el Que el Rumble Es que está raro O sea te digo Que se siente como que Nada más era Ah pues a ver los fans Así y algo Lo sacamos gratis Como a este Ya me acordé El de Los monitos que se cayó El que el Mancator juega un buen ¿Lo se llama? Este Fall Guys Los monitos que se caen Fall Guys ¿Cómo se llaman? Falling Monkeys No sé Va a salir un nuevo Switch Dices Ah si ya Vamos a hablar Ya ahora si Este es como El quinto Ceno Show En donde se habla De la secuela Del Nintendo Switch Mira sinceramente wey Considerando que tenemos Cinco años Estaba lobo A ver otra vez A ver organícense Gorra Javier Va a ser conocido Como el niño Que gritaba lobo Yo solo aviso Lo que me dice Mi hijo Tú le estás dando Pantalla Algo que puede ser posible Pero que no está haciéndolo Mira wey Si yo pusiera Cada vez que veo Un artículo De Level Up Que va a salir Otro nuevo Puto Switch Y les quisiera Todos los Ceno Shows Si nos trae views Si wey A mi que me importa Wey Estoy dispuesto A matarlos A todos Por views Ay su carita No wey Lo que pasa Es que por fin Normalmente nada más Son como los rumores Porque aquí ya se ha hablado Mucho Que el Switch 2 Se ha anunciado Desde el primer mes Que sale el primer Switch Y la gente dijo Que no tiene 4K wey Entonces Obviamente Diario siempre ha salido Que va a haber Una revisión Primero como La revisión fantasma Y luego la revisión Resultó ser una versión Menos poderosa Y la gente dijo Que Luego después de muchos años Tuvimos la revisión Que era de la pantalla Nada más Dijeron Como crees El Lo leer Primero fue Luego lo leer Pero es que Si está bien cabrón Pensar en un sucesor Del Switch Ahorita O sea Es que Solamente piensa Las veces que toda la gente Es como Vamos a sacar un nuevo Switch Pero nada más Subgradeamos la pantalla Del Handheld Que Era como de Bueno Que querías 4K Si te doy el 4K Le doy en la madre A todos los juegos Que ya hicimos Previamente Y que no son 4K Las consolas De última generación Que miden Un arma Que Perdón Que trabajamos Con las nalgas Con las nalgas Las consolas De nueva generación Que miden Lo de una caja De cereal wey Necesitan todo eso Para poder correr Así normalito El 4K Y ya creen Que esta mamada Va a poder Así como que Nomás Métale como Te doy chance De que le pongas Dos milímetros Pero Pero el Steam Deck Si lo corre No 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 tiene 4K Va a 1080 Va a 1080 Si No No Ni de pedo wey No mames Aparte El Playstation Se convierte en un asador Como fue en el Fantasy 16 ¿No? ¿Neta? Aparte ¿Para qué quieres 4K? En el Xbox? Ahí no creo que Y su enfriamiento Líquido wey Si exacto En vertical Espera Si vertical Imagina si El Zelda estuviera en 4K En tu Switch Yo creo que explotaría Si no No se puede wey De por si Cuando lo juegas Así normalito Tu Switch Parece que le metiste Ahí un ventilador De Sonanio Pero Pero eso no Yo siento que lo corre chido Lo corre chido Pero Pone a tu Switch A temblar Si soy el Apágalo 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 No ahorita Ahorita déjame Consigo el coro Que ya Cada vez que te cuentes Un coro Que ahí No mames No pues si está raro Pero aquí la cuestión es Después de muchos rumores Y de que ya pasaron Fue en el 2017 Ya pasaron 6 años De Switch Entonces ahora por fin Ya es plausible Pensar en que Ya va a haber una O sea ya por fin Ya es realista Porque aparte Nintendo Ya empezó a hablar Que era cosa que Históricamente nunca había Ellos siempre dijeron No 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 tenemos planes Su plan es que Algún día Tienen que cambiarlo En este momento Yo voy a entrar En el convencionalismo De que ok El Nintendo Switch Viene Para empezar a teorizar Que podría tener Que podría ofrecer Para Pues para que sea Algo interesante Que justamente aquí Lo que yo quiero Ya David le dio el clavo Yo creo que ya es hora Que nosotros empecemos A teorizar Pensar Porque this is just a theory A xenomenoide theory Si no Si no A xenomeno theory Y quiero que sepamos Spider-Pank Spider-Pank Yo leo Knup Redips Knup Redips Vamos a teorizar ¿Eh? ¿Qué es lo que está Moviendo atrás de ti? ¿El Panda-chan? No Yo estaba amonestándolo Porque invocó algo Por andar leyendo Cosas al revés Gloria Trevi Gloria Trevi Así Vamos a tratarte Raro No mami Cuando salió ese pedo De Gloria Trevi Yo es que no pude dormir Un buen rato A mi también me dio Como el tiquismiquis Ahí de Debe supe de ser Debe supe de ser En mi casa Las primas más grandes Que tenían los cassettes De esa vieja No sé que hicieron Ingeniería inversa Voltearon la cinta Del cassette Para oírlo En la grabadora De mi abuelito Abuelito abuelita De los dos Y si se oía Güey Ya lo estoy buscando En Youtube A ver Gálsame un nuevo switch Que hubo Le con Gloria Trevi Pinche este ¿Cómo se llamaba El señor El viejo pedorro? Nuestro Hermes Sergio Andrade Era un visionario Vamos a meter Ahí un Lo que hicieron Los videos En los sesentas De los comentarios De David ¿Qué? Yo me deslindo también Yo me deslindo De lo que digas Aquí en adelante Dime un segundo El siguiente podcast Es solamente La responsabilidad De aquello De sus respectivos locutores El vato Ve como ingeniero Y visionario Acá Voy a meter ahí Mensajes subliminales Eso ni los Beatles Ya era el mío Que iba a decir Es que David vio Y hacía No No ¿Qué es más grande Mientras más le quitas El hoyo En el que se metió David? Saludos Sergio El cabrón Está libre Sí Qué pedo Y canta Tiene una canción Bien cringe Él con pelo largo Y así Seguramente También ya Nadie le da Ni un peso Pero ahí Ahí anda Así va a ser El segundo Nintendo Switch Así va a ser Sí Así va a ser Tratando de correr cosas Mira qué bonita manera De volvernos a regresar Al tema Sí Coya ¿Qué debería tener El sucesor Del Nintendo Switch? Yo digo Que de entrada Tendría Es que Vamos con lo que ya sabemos En Nintendo Ya se está Deja mi bulbo En Nintendo En Nintendo Ya se está hablando De que Algo Están queriendo Este No tener No tener Bueno fíjate Ese es un gran punto Este Algo que ellos dicen Que le quieren poner Mucha atención Es justamente En la retrocompatibilidad De cómo van a ser Porque obviamente Lo que quieren capitalizar Es de que la gente Que ya tiene un Switch No vean pedos En moverse Al siguiente A la siguiente generación Mi única preocupación Es que dijeron Que querían enfocarse Mucho en el sentido Del Las compras digitales Y eso me preocupa Porque es como de Ah si tu cartucho Vale verga Este Pero yo creo que Todo va para allá Y también ya Lleva rato Que lo estamos diciendo Sí no no Yo lo entiendo Pero ¿Qué pedo? ¿Tengo que volver A comprar Smash? Porque lo haré De dar cuenta Que Nintendo Es de los pocos Que ha apostado Por versiones cloud Con su memoria Tan cool Pues es que A lo mejor Se juega bonito En Japón Pero aquí no Japón tal vez Históricamente No Para esta prueba Es que Si sale Una consola Sucesora Y se vuelve Full De sobremesa Para poderle Dar soporte Al 4K Mataría El componente Portátil Que vino a traer El Switch Y no creo Que se quieran Ir por ese lado Tendrían que Volver a apostar Por dobletear De tener la consola De sobremesa Y la portátil Pero les ha ido Muy bien Unificando Los dos Canales Como que ahorita Ya también Pensar en una Consola portátil Como antes El 10 Pues ya hasta Suena arcaico Como de Hay una consola Portátil Donde no puedes Jugarlos Con los juegos Los triple A Regularmente Suenan como De si Tus sagas Favoritas Pero rebajadas Un poquito Para poderlo Compactar Todo en una Portátil Si Y es que Yo no creo Que vayan a regresar Yo creo que ya Este es una Casa No se si Mario Se me trabó O está teniendo Un retartijo Se está pedorreando Tiene que ver Que se anda pedorreando Está muy quieto No, si se fue Es que el wey Estaba viendo Lo de Sergio Andrade Y Gloria Trevi El dijo que era Lo que iba a estar viendo Sergio Andrade Blipeo a Blipeo a Mario Nomás que viva No mames Hock me I'm scared Ya wey Ya dejen de hablar En mi idioma De la F Estas bien wey No mames Ay no me acuerdo Como se llama Pero salió Antes de Pandina Que en español Era agregar amigo Que toda la película De cámaras Si Que cringe Pero estuvo chida Estuvo entretenido Que horrible Mario va a salir Con una licuadora Metiendo la mano Trasheó Horrible Así Trasheó Disco Le pedimos De favor A todos Los enoescuchas Que le saquen Capturas A Mario En ese momento Donde se quedó Más o menos así Ay no Y nos las pasen Con memes Así de Cuando te enteras Que No pasa por andar Grabando con tu primita En la cama Wey Wow Ya olvídalo No funcionó Suena mejor A mi cabeza Wey 2 Por favor Dejemos de hablar De Sergio Andrade Switch 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 El 4K Yo creo que O sea Si quisiéramos Ver un avance En Nintendo Pues tendría que ser El 4K Pero también Lo veo muy poco Plausible Retrocompatibilidad También yo creo que Sería de ley Es que es ahí Donde está raro Porque Es que es muy probable Que ellos quieran apostar Full digital Pero está el tema De que Entonces ya Tus cartuchos Ya son nada más Para el Switch Y tal vez Lo que compraste Digital Eso si lo puedes Traspasar Esa es como Una probabilidad Igual está también Los comprados Si Es que la cosa Si lo tienes Descargues Y con alguna madre En el registro De My Nintendo Lo ligues Y con eso Ya se te desbloquea Que puedes jugar Todo este tiempo Que has estado Cambiando moneditas Por tus cartuchos Era para eso Un Switch Fold Como los celulares Esos bien horribles Que se doblan Uy no Según yo No jala tan chido Lo de las camaritas Que se ponen Hay una cosa Que vienen los rumores Y me preocupa Porque es algo Muy Nintendo Y es muy probable Que sí lo hagan Que dice que Una de las cosas Que se están contemplando Es Y cito Revolucionar Nuevamente El control Uy Porque ese es algo Así como El regreso Del Nunchuck Otra vez El regreso Del Nunchuck Una tableta Del Wii U Va a ser La barda O el control Un palo de placer De Doña Flácida ¿Qué más podrían hacer? Es que Solo a esos güeyes Se les ocurre Así como De güey Vamos a regresar El Power Glow Es que En esta generación Justamente Se siente Como si Nintendo Ya hubiera alcanzado Su techo O sea Yo no veo Una secuela Del Switch Yo no veo Una secuela De Mario Odyssey Yo no veo Una secuela De Breath of the Wild Tears of the Kingdom No veo Una secuela De Super Smash Bros De Mario Kart Es como de Es que ya lo hicimos Todo En exclusiva David dice Que Nintendo Se quedó sin ideas Es que También Es que Debo admitir Que David Tiene un punto Creo que ya vivimos La época de orada De Nintendo Y es que Para ahorita No hay Es que ya que Estás en la cima Solo hay un lugar Al que puedes ir Sí güey Y es que Piénsalo O sea Yo no tendría pedo Con que el siguiente Zelda Fuera un Zelda Más contenido Y lineal Como pues Un Ocarina of Time Un Skyward Sword Pero siento que La banda va a decir Pues es que Está muy cabrón Porque una vez Que ya haces Algo así De mamón Ahora Lo único Que te queda Es como Seguir adelante ¿No? Y las únicas Y las únicas Cosas Este Que no sean Así de épicas Van a ser Juegos Este Remakes O Remasters O Nuevas versiones Pero realmente O una secuela De esos juegos Viejitos Pero así Un juego nuevo Épico Ya tiene que superar A tu juego anterior Que es el Mario Odyssey Entonces es como Esa presión Yo me imagino Los programadores Los que han de estar Así Ideando No deja tú Los programadores La gente que está Como en las ideas ¿No? Que yo creo que es Un paso previo Digo ahorita hicieron El Super Mario Wonder Que también Nos está promocionando Aquí Wonder Píralo A mi lo que me da miedo Es de que de repente Empiecen a apostarle Más a traer Juegos del pasado Al presente Con el pretexto De que las nuevas generaciones Los prueben Ahí tienes toda la saga De Pikmin El remake De Mario RPG En vez de una secuela Este Pues que más Oiga Pues es de este año Y pues que vayan Por esa línea Y de que de repente En el En el Switch Este En el sucesor del Switch Te digan Ah pues aquí está el remake De Ocarina of Time Para que dejes de mamar Y el de Mayor As Mask Yo sí creo que si hubiera Un sucesor de Switch Sería 4K Pero no portátil Es que es eso No podría ser portátil No O sea Lo pondrías en tu deck Y el deck Lo convertiría a 4K Pero tu portátil Seguiría estando en Lo que sea Que estés O cosas Pero no sé Si eso es posible O no sé Si no porque Todo el Todo el Bueno sí A lo mejor Lo que sería como enchufar Pero es que la parte De enchufar Es cuando restas Este Procesos ¿No? A la hora de Hacer esas cosas Pero no es como que Lo conectas a otra tarjeta gráfica Y ya chingó Ya queda más chido No sé No sé Cómo sería No sé qué haría Piénsenle Nintendo Ahí está mi idea Ustedes resuélvanme Eso estaría particular Quién sabe Cómo lo administrarían ellos Yo incluso veo Bueno es que ya El sistema de video Yo creo que quedó Para volverse como la marca De Nintendo Por lo menos Por otras dos generaciones Porque la verdad Es que les funcionó muy bien O sea Era algo que la gente No sabía que ocupaba Y Y les cambió todo Sí Pues es que si necesitamos Una consola Para llevarte A todos lados O sea Esto también es un Un facto O sea La gente Que se fue con Nintendo También aprovecharon Esta sequía De que Nintendo Este Playstation Se bajó del barco De las portátiles Que Xbox todavía No tiene una De que Los juegos móviles Están culeros O sea Cuanto te puede divertir Un Candy Crush A lo mejor Sí un buen rato Pero pues Puedes tener Breath of the Wild Para jugarlo En un vuelo En un avión En un viaje En autobús En la carretera En un coche En el baño Lo hemos dicho Muchas veces Sí De hecho ahorita Se fue Martín Justamente a jugar Un poco Tires of the Kingdom A jugar Street Fighter 6 Próximamente En Nintendo Switch Lo escucharon Primero En el Ceno Show Lo dije antes De que se regresara Para que no me jodan Para que No y Y si va a estar Muy particular O sea es que Las cosas que le pueden Mejorar al Switch Yo creo que va a ser Una consola muy continuista Va a tomar todo Lo que ya es el Switch Bien Y van a tratar De replicarlo Ahora Esto puede ser bueno Y malo Porque ahí tenemos El Wii U Que el Wii U Fue una consola Muy continuista Tanto que fue malo Para ellos Porque al ser Tan continuista La gente No vio primero Diferencia Y segundo No compró El Wii U No hubo juegos Hubieron juegos Y ahorita que estaba pensando Porque estaba justo hablando Del tema de los juegos Porque ahorita también quiero Hacerles una pregunta Pero se fijaron Por ejemplo En el Switch Estoy tratando de pensar Que nuevas IPs recibimos Y creo que solo recibimos ARMS Y toda la generación No llegó Una nueva IP Pues este El Switch 2 Va a abrir con ARMS 2 ARMS 2 Armados ARMS 2 Y este Y el sucesor De Everybody One to Switch One to Switch Ya hay uno ¿No? Ya hay dos Podría ser la tercera entrega La tercera Everybody Tree Ajá No sé Va a estar No sé Qué pasaría Ahí en ese sentido ¿Ustedes qué opinan? ¿Con qué juegos? Si salieron Una Bueno La vamos a llamarla Super Switch Mario ¿Qué juego creería? ¿Con qué juego crees Que lo lanzaría? Super Mario Super Mario Switch Super Mario De los 60 Super Mario Super Switch Super Mario Super Switch Super Mario Super Switch Wonder 2 And Knuckles Y el chico también Super Mario And Sonic En las Olimpiadas De Super Olimpiadas De París En el Mundial De Fútbol De Canadá México Y Estados Unidos No ya ¿Qué juegos realmente Se creen Que con el que lo vayan Porque obviamente Hay que sacar Los que es improbable Una secuela de Mario Una secuela Super Mario De Odyssey De Odyssey ¿No? De un Mario 3D Esa es una probabilidad Yo creo que sí Sí, yo entiendo Ya Tú Martín ¿Con cuál crees Que lo lanzarían? Corazón Espero que no lancen Algo así Ajá Dicen el techo Que tiene que pasar Tiene que pasar un techo Aparentemente Y eso es por culpa Por responsabilidad De los consumidores Y el techo Que tiene que pasar Nintendo Es la calidad De sus juegos Por muy jugables Que sean Por muy bonitos Que estén Tienen una calidad Que no corresponde A lo que son Como empresa ¿Pero qué te refieres De calidad exactamente? Sus habilidad Se sienten juegos Justamente ahí Están diciendo algo Que 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 le permea mucho Que es que No hay una IP Nueva Que valga la pena O que me haya O Este al calibre De Ario De Zelda Todo el mundo Quiere de vuelta F-Zero Todo el mundo Está peleando Por mi 3-4 Entonces Realmente Ahí es donde Entra como este pedo Sí, hay juegos muy bonitos Pero creo que Realmente están volviendo Olvidables Porque yo no quiero Un Breath of the Wild Yo quiero el siguiente Breath of the Wild Que fue Tears of the Kingdom Que viene después de eso Realmente es lo que está Permeando mucho Hacia la crisis creativa Que siento que hay Como en todos los medios Audiovisuales Wow Pues mira Yo en ese sentido Yo por ejemplo Sobre todo en el aspecto De calidad Yo creo que Nintendo A ver Consideramos que La crisis creativa Que decimos que tenemos Que hasta es muy particular Porque yo creo que Es más producto De la cantidad De la El ritmo Casi industrial Con el que estamos Creando productos De entretenimiento Porque Verga Sabes que Sabes que era una crisis creativa Vivir en 1800 No sé Donde tenías que leer Como por 16 sábados Sherlock Holmes Para entretenerte En lo que salió El nuevo fanfic De Sherlock Holmes Y del fanfic De Sherlock Holmes De que fue Siglo 17 No y no te vayas Tan lejos O sea Acuérdate Cuando nosotros Éramos chamacos Cada cuando Sacaba una película Disney Según yo era Como cada dos años Tres La percepción De la realidad La teníamos Alterada No y que No te lo diste en el clavo Javi O sea A lo que voy Es justamente Esa producción Industrial De las cosas Está haciendo que La calidad Sea cada vez menor Y es una Es una calidad Subjetiva Desde mi punto de vista No es real Porque Son juegos buenos Son juegos que dices Wey como hicieron eso Es Vamos otra vez al pasado Es como chingados Metieron Joen Joen Loto y canto En un cartuchito De este tamaño Y guata bebé Claro O sea Yo creo que Más que Por ejemplo Porque en tema de calidad Yo creo que Nintendo Es de las pocas compañías Que pueden todavía Enorgullecerse De que Independientemente Ahora sí que De si el juego Es interesante o no Todos sus juegos Salen con una Calidad técnica Impresionante En el sentido de Innovadora Más que innovadora Porque bueno Ellos más que nada Se han estado enfocando Y creo que ese fue El enfoque de toda La generación De toda la generación De Switch Todos estos juegos Vamos a renovar El concepto De nuestros juegos Vamos a renovar ¿Qué significa Hacer un Plataformas con Mario? Vamos a renovar Bueno en este caso Más perfeccionar Con la última IP La más nueva que tienen Que es Splatoon Vamos a perfeccionar El cómo se juega Splatoon Y eso es todo Hasta Splatoon 3 Vamos a renovar Cómo se juega Zelda Vamos a renovar Cómo se juega Smash ¿No? Ya como la versión definitiva Entonces justamente Yo creo que El nuevo Switch Se ocupa Algo que Que sea diferente Pero al mismo tiempo Yo siento que O sea yo siento que El primer año De una nueva Super Switch Necesitaría Algo nuevo Algo fresco Ok Pero ya contestando La pregunta de Javier Para que no se enoje Va a salir con Bummerman R3 No No Esta madre güey No Pucha Bummerman Se le acaba de ocurrir Él sabe por qué Por eso compré Mi pinche Switch Estábamos en clase de chino Y un pendejo sacó Llevaba Llevaba meses Tratando de conquistar A nuestra maestra de chino Wow No te digas eso a la mesa El otro día me estaba acordando Y fue súper cringy Porque viví aquí en la esquina ¿Muy chisneta? No, no, no Yo creo que ya no está acá Pero el otro día salí Y me fui hacia la esquina Y fue como de Verga Yo vine ahí ¿Yo vine ahí? O yo me vine Yo me vine ahí Siguiente pregunta No, pero es a otra maestra Güey Esto ya se puso muy La maestra Medio Pasó la salida A la maestra Acabo de exhibir Ya te exhibiste Güey No, yo me referí Tenemos otra maestra Que era como Desconecten el micro No importa Ya somos niños grandes Estaba trabajando Ahí todo Para ver Bueno Yo era un niño De 18 años Yo creí que era cool Y llega este güey ¿Quieres jugar Bomberman? Ya estamos los dos Con nuestros microcontroles Ahí jugando Bomberman Y la morra se acerca Y la maestra ¿Cuál es su primer ejercicio? Oye ¿Tú saldrías con un güey Que siga jugando Nintendo? No Y yo de ¡Oh, no! Así Te di un control Para que te viera Como un nerdo Y yo volteé Y yo ¡Apágalo! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡No es mío! Le juro que no disfruté esto Era un evento caro Nos conocimos En nuestros peores momentos Pero no importa El punto es de que Bomberman R3 Entonces ¿Cuál es el que salió ahorita Que cerraron servidores Y ya va a salir el 2 Que también es de Bomberman? ¿Don Pepe y los globos? Sí, pero hace poco salió uno Que era gratis Era free to play Era multiplayer Bomberman 99 ¿Qué? Según yo había salido secuela Del Bomberman R Sí Es que no me acuerdo Salió algo de Bomberman Sí, era gratis No Yo creí que era ese Pero ya me acordé Del Bomberman R Es que el Bomberman R Cuando salió el Switch Y todo el mundo estaba Sediendo Borras le entró duro Al primer año de Switch Sí se compró casi Todo lo que salía También tuviste Serpientecita No me acuerdo Cómo se llamaba ese Snake Pass Ah, sí Snake Pass Pues me acuerdo Que con su Switch Jugamos mucho A ARMS Le faltó el 1-2-Switch 1-2-Switch ARMS Es lo más nuevo Fue el último Que se costó Yo sí conocí gente Que compró el 1-2-Switch Y cuando era de moda El Switch Te invitaban a sus fiestas De 1-2-Switch Era como Ah, aburreo Qué pedo Mario Party ¿A quién le va a pegar Más la consola nueva De Nintendo? ¿O quién? Virtual Boy ¿Por qué? ¿Va a ser más Virtual Boy? Bien te pasó La realidad virtual Chato Uf No, pero fíjate Yo creo que Eso también se va a quedar Medio anecdótico Mira, te voy a decir Qué es lo que pasa Porque también es algo Que no sé si lo llegamos A platicar Así bien Pero He estado viendo mucho Porque también salió Por ejemplo en las noticias En todo el tema De la realidad virtual Como la conseguimos Con el Oculus Rift Con todo esto Por ejemplo Del ultra fracaso Que ha sido para meta Hacer el metaverso Su famoso Pues mundo de realidad virtual ¿Cómo se te ocurre Querer hacer un O sea, pasar tu vida De ese sopetón Al medio Es que sabes ¿Cuál es el error, güey? El error es de que El concepto De un mundo De realidad virtual Donde usas Tus gogles Y todo este pedo Es una onda estética Creada en una época Donde apenas Todavía se estaba Teorizando Como iba a ser Un mundo interconectado La realidad es que Ya existe el metaverso Pero lo consumimos Por medio de nuestros Smartphones Por medio de nuestras Computadoras Todo lo que En teoría debe ser El metaverso Ya lo hacemos Ya vivimos Nuestros Estamos grabando Este video Entonces ya lo hacemos En internet Porque obviamente Los gogles Es una cuestión estética Que sirve para hacer Películas o libros Pero que en la práctica Está muy pendejo decir Ah, me voy a poner Mis google Mis apple glasses ¿Cómo se llama esa madre? Los apple glasses Sí, me voy a poner Mis apple glasses En este video De presentación El tipo está ignorando Olímpicamente A su chamaca Que tiene allá abajo Con sus lentes Imagínate crecer Y que tu papá Ande con sus pinches Goggles Viendo sus ojos Actuales No, para eso Tiene una cámara Que va a dejar Ojos No, y aparte Es un furro Oye, pero es que Ese escape O sea, también Vamos a entrar En cosas En cosas Que yo no comprendo Pero este escape De la realidad Está pasando Sí Cada día consumimos Más cosas por pantalla Y para muestra El botón Del pinche concierto De este Tenemos ahorita Tres Yo tengo tres pantallas Ahorita en frente de mí Este Pero está el concierto Del güey Este del Vtuber Que estuvo carísimo Y nada más Salía el mono Como moviéndose así Fue un hit Güey Y la gente Está encantada Extasiada Y gritando Ese escape Está pasando Y no sé Obviamente Creo que se iba a tomar Quizás ni nosotros Ya lo vivamos Quizás nuestra estirpe Si llegamos a tener estirpe Sí Pero Estamos Ya vamos Volando para allá Sí, o sea Estamos Estamos volando Para Up Para Up Wally Para Wally Ah, ya Estamos volando Para bichos Una ventana Una vez Estamos Estamos volando Para elementos Perdóname Ya no estoy funcionando Ay, no puedo creerlo Pero bueno Pues entonces Yo les voy a decir Que el próximo juego Que va a venir Con la Switch Es el Mario Kart 9 Se los pongo aquí Se los pongo Que es humor fuerte Que viene un Mario Kart Pues es que Y no estaría mal Qué bonito sería Pero cómo tendría que ser El sucesor del pinche Deluxe Ahorita con sus O sea Este año apenas Van a acabar De aventarnos pistas ¿Y tú crees que van a soltar Un Mario Kart 9? Yo creo que sí Te voy a decir por qué De 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 Cómo tiene que ser O sea Cada vez Las cosas A veces no son incrementales Llegan a ser exponenciales O realmente También cuando una Fórmula Y Nintendo lo ha probado Históricamente Cuando una fórmula Sirve Repite Adnauseam Sí o sea Mira seamos pragmáticos La gran revolución Porque también Nintendo Le encanta mamar Como Ah es que no hemos sacado Otro F-Zero Porque no se nos ocurre Cómo reinventar la fórmula O sea La innovación De Mario Kart 8 Es de que te puedes pegar Básicamente puede ser F-Zero Esa es su gran aportación Entonces la neta No sé Están a A que se les ocurre Una mamada Como Ah tiene más poder En el Switch Entonces se pueden fusionar Las pistas Como en Smash Que se fusionaban Y ya Decir Ah esta es Este la La gran nueva Mario Kart Maker F-Zero Y haces tus propias Pistas Y les puedes hacer esto Y haces el mundo De S-Zero Bueno Este era Mario Kart Mario 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 ¿Cómo? ¿Ese era el de los Carritos Físicos? El Live Home Circuit Ah Live Home Circuit Mi juguete más caro Que he comprado Y no le hemos sacado Provecho Yo lo saqué de la caja Lo jugué 10 minutos Y lo volví a meter Así está Estás hermoso Me encanta Es la Es la Es la webcam Más cámara Que La webcam Más cara Que he comprado Es que ya Estamos crasheando Amigos Estamos crasheando Chicos La descomposición De ese Nomenoide 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 Pero bueno Chicos Saben también Que está Ah Por ejemplo Comentabas El hecho De Regresos De IPS Güey Cosas como Star Fox Cuando la gente Lo estaba pide y pide Fue cuando menos lo consumido Si por eso Ni siquiera considera Bueno es que también A favor de la gente Ese Star Fox Si está muy poco amable Con la Con los nuevos usuarios Pero está bien bueno No lo he jugado Lo quiero jugar Está bien chido No Para cuando lo quiera jugar Este güey va a necesitar Como toda Una reliquia Si Necesito una tele Que todavía tenga Puerto HDMI Güey Ya se va a conectar Por inducción Por inducción Vean Ok Ahora si Los comentarios Antes de Empezar con los comentarios De la semana pasada Quiero Quiero decirles de uno Uno que me llegó Una carta Es una carta Me la mandó Arturo Personalmente A mi me la mandó Wow Wow The absolute state Yo vi el podcast En el que no estuve Por problemas Familiares ¿Quién está viendo Yo par de Y vi que Pues este se lo pasaron Porque Arturo Pues no lo puso No puso este comentario Esta historia Esta obra de arte Lo puso En donde estaban Lo puso en The Flash En el que tuvimos De The Flash De Uncanny Valley Lo voy a intentar Leer rápido Es este Porque es demasiado Y lo quiero leer Porque pobre wey O sea Si vi que se mató Escribiendo esto Dice así Aquí mi argumento Para mejorar Flash Ok Wow Un fanfic Si Si es un fanfic Flash viaja al pasado Para intentar salvar A su madre Pese a las Advertencias de Bruce Solo para verla Morir otra vez Mira Antes de que sigas Ahí En el Este Disney Marvel En su Huelga Hay gente Todavía con Talento Vemos a que Javier Arturo Para Disney No para Arturo Siendo arrollada Por un automóvil Que en la línea Original No había podido Pararse un alto Porque el auto Del papá de Barry Que regresó A comprar el tomate Lo impidió Efecto Maliposa Frustrado por esta Situación Regresa nuevamente Para prevenir La salvarda Solo para que Esta vez El ladrón O asesino En la línea Original Los intercepta afuera Lleno de nerviosismo Igual la mate Este patrón Se repetiría Varias veces Viendo a Barry Morir de diversas Y variadas formas Es que tengo que leerlo Muy rápido Es demasiado Demasiado Viendo a Barry Morir de diversas Y variadas formas En cada intento Por salvarla Esta desesperación De ir y venir En el tiempo Lo lleva al día De su accidente En donde se distrae Al voltear a verlo Y choca con un poste Tinta de comedia Para romper lo oscuro Que acaba de pasar Y queda noqueado Barry despierta En casa Un día después De la fecha De su accidente Pero para su sorpresa Su mamá Entra a su cuarto Y se da Un momento emotivo No existe otro Barry Barry vive Su nueva vida Y todo va bien Aunque descubre Que no tiene poderes No le importa Y disfruta Los momentos en casa Con su mamá Toda sigue Su equilibrio Hasta un encuentro Algo furtuito Con Batman Quien sigue siendo Ben Affleck Después de una introducción Bruce descubre Que Barry viene del futuro Y le indica que quizá Esa sea la razón De que haya estado Detectando anomalías De continuidad En el espacio-tiempo What the fuck Tienen una discusión Que se toma En intento de pelea En la que un Barry Fácilmente derrotado Explica su razón De viajar en el tiempo Y Bruce nos introduce Al tema de los multiversos Y lo advierte Y lo advierte De que de seguir Con esta línea Alterada Podría destruir Varios universos Es por ello Que creó Una máquina del tiempo Que funciona Con el mismo concepto De hipervelocidad Para volver todo A como era Pero aún no sabe Cómo hacerlo Y reparar todo Sin generar caos Barry escapa Y usa la máquina Para viajar al momento Antes de su encuentro Con Batman Solo que esta vez Un rayo amarillo Lo golpea a gran velocidad Y en una secuencia Se ve como Abandona este universo Rompiéndose el espacio-tiempo Y cayendo en otro universo También durante este impacto Se recrea su accidente Dándose a entender Que este viaje A hipervelocidad Le devuelve sus poderes Ok What the fuck Y todavía no acaba Esto es solo una teoría Una teoría Despierta en este universo Para darse cuenta Que aquí es 20 años En el futuro de la fecha En el que en su universo Viajó por primera vez Al pasado Que Es un mundo muy tranquilo Pero con cierto aire sombrío Donde debería ser su casa Es un supermercado Y no hay rastros De su mamá O de su papá Después de descubrir esto Cae en una trampa De Bruce Wayne Solo para descubrir Que el nuevo Batman Es Michael Keaton Introducción épica Y el hecho de que sea En el futuro Es mejor justificación De que Batman Este viejo Bruce le explica Que Superman Haces con mal Si ya hay cualquier cara O que no se le vea la cara Para que no haya pedos Se volvió loco Y le explica a grandes rasgos La trama de Injustice Quitamos el guasón Y metemos directo A los espantapájaros Bruce logró derrotar A Superman Pero esto atrajo a Cara Superman Ahora buscando venganza Versus Batman Y continuar con el régimen De orden fascista De Superman Tras la muerte de Clark La Mujer Maravilla Que sigue siendo Gal Gadot Casi Ok Me encanta Lo dijo sin decirlo Cinco líneas completas Sobre lo impresionante Que es Gal Gadot Gal Gadot Pues porque es perfecta Y ella es doble de doble De todos los malditos universos Se une a Batman Y junto con su ejército Rebelde de humanos Forman la resistencia En contra del régimen Ahora encabezado por Cara El Barry de este mundo Con la identidad De Flash Reverso Y su traje amarillo El mismo Pero es mucho más cruel Y no un Tonto Adolescente Y él está Sé perfectamente Qué decía En esos huecos Que estás cambiando Yo estoy viendo ahí El espantabájaros Interpretado por Cidia Nofi Querían vender nostalgia No perros Cidia Nofi era el espantabájaros Cidia Nojala Metemos a algún otro Más viable Metemos Porque esto ya se va a hacer Amigos Esto ya es Esto es un gente Esa es una presentación Esa es un pinch Para Para DC Ha visto esos episodios Barry le explica Cómo llegó ahí Bruce Keaton Le explica Que siempre veía Morir a su mamá Porque fue una de las razones Por las que él se convirtió En Flash Y es la razón De que con los poderes Con los poderes Él estuviera en el pasado Si ella viviera Él no hubiera viajado Paradoja Aunque no entiende Por qué de pronto Ya no fue así Y no sabe Qué lo envió a este universo Con estos conocimientos Se preparan para abrir un portal Y traer a otro Superman De otro universo Para acabar con el régimen Están a punto de lograrlo Cuando entra cara Él mismo En forma de Flash Reverso Y espanta pájaros Y se lleva a cabo La secuencia de acción Pelea espectacular Más o menos igual Siendo ahora Soldados genéricos humanos La carne de cañón Y ya dejamos atrás A los kriptonianos Ya que todo sea Superman 1 Superman Keaton muere A manos de cara Flash vuelve en el tiempo E inevitablemente Vuelve a morir De diferente forma Se da la despedida emotiva De Keaton Que le indica Que para ese universo Ya no hay salvación Pero quizá para el suyo Sí Barry usa el portal Entre el caos No sin antes Ser ligeramente afectado Por el gas del miedo De espantapájaros Y o herido Gravemente herido Por cara Y o herido Gravemente herido Si no convencimos Si no convencimos A Cillian Ah si no está Cillian Pues cara Lo va a herir Ok Muy afectado Llega a su mundo Solo para toparse Con Flash Reverso Quien la revela Que es Wally West En adelante WWE Interpretado Por el mismo Grand Just Gusty O Rupert Green Porque pelirrojo O castea A alguien chido Órale Lejame poter Él fue Amalan Con ese wey Perdón Sigue No sé Él fue quien lo cubrió En su puesto El día del accidente Al cual Barry No llegó Porque chocó Con el poste Transformándose En Flash Pero reverso Porque hizo algo Al revés En ese momento Que invirtió La polaridad Del rayo Y dijo Papá La polaridad Del rayo Y lo cargó De energía negativa No voy a No voy a Entregar mi tarea Este Le damos una historia Que justifique Que domina rápidamente Los poderes De Flash Mientras Barry Vivía Viva su vida Vivía su vida Cruzando entre líneas Temporales De futuro y pasado Viendo en el futuro El régimen que formará Al lado de Superman Y entendiendo Lo que hizo Barry Siendo esto La causa de sus poderes Para asegurarse De que esto Viaja al pasado Y es Él quien salva La mamá de Barry Mind blown Y es Él quien da El golpe Y manda La otra dimensión A Barry Se da un enfrentamiento Entre un Barry En mal estado Y Es que ya lo Confié Wally West Wally West Y Wally West Wally West En reverse Flash Póngale Barry termina derrotado Por lo que escapa Con super velocidad Altera tiempo W Wally West Lo sigue Y le dice Que es lo que dice Wonder Woman Wally West Y le dice Que espacio Tiempo Universos Locos En mucho sentido Pero sin mucha nostalgia Y referencia Que solo los fans Entienden Wally West Se percata Que se queda sin energía Y que ambos morirán Si no se detienen A recargar energía Pero Barry Aprendiendo De su experiencia inicial Sin bebés Por favor Siempre lleva En su comportamiento De su traje Un snack Hiper calórico Que le permite Durar más Viagra Como retardín canijo Con esta última energía Vence Como retardín canijo Un momento Flash va a estar Corriendo con una erección Si No Es un chocolate Vence a Wally West Y rompe el buco De universos locos No sin quedar Severamente dañado Con su última energía Viaja al futuro A advertir a Bruce Acerca de Superman Escena de Batman Versus Superman Que nadie peló Ah si si Lo puedo A despedirse de su mamá Y la secuencia emotiva Que hace llorar a Adrien Y a los niños Que aman su mami Y por último Al día de su accidente Para escribir una carta Donde se inculpa Y explica Como por accidente El siendo un niño Fue quien clavó El cuchillo a su mamá Buscando con esto Exonerar a su padre Entrega a la policía La carta Y va al lugar Del accidente Donde le deja El traje a Wally Sabiendo que será Su sucesor Y una introducción Para que cambie Ese detalle Que hizo Wally West A manera de que el rayo No genere La corriente negativa Sale del lugar Y cae muerto A causa de sus heridas El gas Los viajes La falta de energía La verga Y lo más importante El que no queremos Volver a ver a Ezra Miller En otro lado Que no sea La cárcel de Hawaii Fin Escena post créditos Bruce Wayne Bruce Wayne Clooney Es quien asiste Al funeral de Barry Donde vamos a su padre Liberado Esto revela Que la muerte de Barry Fue porque Se suicidó En la cárcel So what En otra secuencia Se revela Que el Barry Allen De la tierra Y secuencia original Simplemente desapareció Después de su encuentro Con Batman Affleck Regresamos a la secuencia Donde Barry escapa De una escena post créditos No la dice No es como el tricado Se cambió Era la de Zack Snyder Revelando Revelando que la tierra A la que volvieron Era la de él Dejando así abierta La posibilidad De hacer los recasteos Que se les ven en la gana Y justificando los cambios Que inevitablemente Se vienen en el DC Universe Dejando también en puerta La promesa De que veamos Injustice en el cine Peli Que sí o sí En algún momento Inevitablemente Que se va a hacer Espero Conmigo contratado Para hacer el argumento Y parte del guión Para que salga chida Y no estas mamadas Que han venido Haciendo DC Con sus pelis Soy consciente De los varios huecos Argumentales De este argumento Y lo jalado De algunas partes Pero es un argumento De viaje en el tiempo Es imposible que no existan Hasta que el de Nolan En la espectacular Interestelar Pudiera ser Cuestionable Y aquí tuvimos El comentario Del espantaviejas 3000 Sí, güey, no mames Un meme Hoy Como todos ven a Superman Y sale En Injustice En Clashpoint Etcétera Y como realmente es Sailor Krypton De la serie Que acaba de salir En HBO Sí, sí Exacto Qué bueno que lo dijiste Porque todo el mundo Está obsesionado Con Injustice, güey En los cómics Acaban de revivir Injustice Con Superboy, güey O sea, acaban de terminar Un evento Y mandaron a Superboy Al mundo de Injustice Y es como de Güey, ya Si tuvimos toda la atención A que tenemos que meter En arroz a Mario Sí Güey, es la primera vez Que voy a tener que usar El por punto 5 Para poder escuchar Toda esa Toda esa anécdota Sin que sea Guau Te rifaste, Patricio Te rifaste, Patricio Bien hecho, Mario Te rifaste Pero te mamaste Es un buen punto Que realmente Que debieron de haber usado Otras cosas En vez de volver a ser Superman 1 otra vez Pero mira Hace rato preguntabas A qué pasaba con Aquaman Aquí también te resolvió Esa duda Cómo dejaba todo listo Para que cualquier cosa Que hagan después de Flash Calzar Güey, eso pasó en Justice League Dark Oye, pero a ver ¿Quién tenía la erección? Wally o esto, Barry Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka Interpretado por Timothy Chalamet Timothy Chalamet Vámonos a los comentarios ya Ay, basta Pues ya léelos, Javi Este Mario ya se rompió Ya está muerto Déjalo, está muerto A ver, aguanten, van a Más recientes Ok, ya está En la línea temporal Te adoro, Patricio Te adoro Banana nos dice Primera Tu, 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 tu Espérate ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Si puedo Lunes Tengo flujera Pero a echarle ganitas Ja, ja, ja Yo he visto mucho De esos streamers Andan metidos En muchas polémicas Me gusta el chisme Ahí iba a decir Cachetón Iba a decir chaquetón Ja, 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 ja Pero no vi la velada Me aburre Es cierto, se habló mucho De la velada Y fíjate que sí es cierto O sea, lo que dice Banana O sea, realmente Esos güeyes no viven De lo que hacen Sino de puro chisme Vacío Sin sentido Y realmente La gente lo consume Se dice Yo lo consumo Sí Sí De la gente en general Hay un show completo Donde Soltaste el dato duro Martín Aparte A pesar de que los conozco Fíjate que Lo que menos me interesa Es su pinche chisme Porque parecen Skinkles chiquitos Y hay un güey Pero es que sí son Deja tú Son güeyes de 20 A mí A mí en perspectiva Son Skinkles chiquitos ¿Sabes a qué viene También este tema? A lo que hizo Dross en la semana Pero creo que es un tema ¿Qué hizo Dross? ¿Qué hizo Dross? Ya lo sacaste güey ¿Qué hizo Dross? Bueno Dilo Hició una foto Con una bandera gay quemada Y dijo Buenos días Mis progres O algo así Y todo el día de ayer Estuvo el güey En tendencia Ay santo ¿Por qué? La imagen no la vas a La imagen número 3 No lo vas a creer De verdad La voz La imagen 3 del carrusel No la vas a creer Es que es de esos vatos Que tienen como sus Enemigos imaginarios ¿No? No es que Nos mama el chisme Nos mama el chisme El güey pudo haber Divido otra cosa Una foto de un mojón En una taza Y también Estaríamos hablando De ese güey Guau De ver con la voz Dice Segundo Segundo Ah yo quería leer ese Que es como Javier del Pacado Todo suavecito Segundo Yo déjenme leerme A mí No sean macabrones Macabrones Banana dice Se viene carrera De botargas Ja 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 Me gusta la idea Así Vamos a tener Vamos a tener Un pesaje Y ahí va a estar El chisme Vamos a ver Que armamos Arturo va a ser El ayuntador Del chisme Que nos produzca También esa carrera De botargas Vamos a hacer El key De quien se va A pelear En el pesaje De la carrera De botargas Uff Dame Nosotros vamos A llevar En la dame Versus Tejo Bueno Vamos a ser Realidad Arturo Arturo De nuevo Yo no sé Si entrarle a Treads Twitter me baneó Mi cuenta Al parecer es De por vida Pero Face Y su estilo No me gusta Creo que las redes Ya no son para mí O tal vez tú eres Demasiado Para las redes A mí me interesa saber ¿Qué hizo en Twitter? Ah Seguro le escribió Algo Mira Seguro le escribió Las líneas Que mi tío Mario A Galgadot Se las mandó Como yo le mando Yo le mando Demes de Buenos días Precious moments A Florence Pugh Y este men Estás bien Sabrosa Pero hay Mugre Hay mugre real Allá afuera En Twitter ¿Qué hizo? Para que Es que A lo que iba Es de Patricio Te quiero mucho Pero te voy a Semi quemar Pero él es experto En hacer enojar A las redes sociales O sea Ya lo hemos visto Aquí en YouTube Que le han baneado Sus comentarios Facebook lo ha castigado Creo que Instagram No lo pela Pero el de Twitter No me lo sabía Se divertía mucho En Twitter Que nos cuente Yo no sé ¿Han visto ¿Han visto alguna vez A los señores románticos Con imágenes Generadas por Ian? No O sea que Alguien genera Una imagen De una morra Y abajo Hoy te puedo invitar Por un helado Con todo el respeto Estás muy guapa Me puedes pasar Poemas de tres líneas También hubo chisme Que no sé si es IA Pero es de un wey Es chisme de TikTok ¿Ves? No estoy negando Mi chismosidad Pero De un fulano De un fulano Que les mandaba Las morras Así como de Oye princesa Este Sé que esto va a ser raro Y bla 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 De la ciudad No mames Me fumen todos Pero se me fue fácil A unas treinta morras Bueno Alguna tiene que Como en Why meet your mother Con el del saco Y estar encuerado Ándale Eso ya está cancelado Arturo dice Un super L A la pelea de billonarios Zuck vs El El Elon 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 Mi reino a cambio De una lucha En jaula de ese padre Luego Arturo dice A mi no me gusta Todo ese pedo streamer Ni siquiera consumo La Kings League Y si Ahí he jugado Hasta Ahí he jugado Hasta Ronaldinho Bueno Ese wey jugó Ya hasta en el Querétaro Solo quiero Como lo Bajo Solo quiero Mi playera De Porcinos Y eso porque es rosa Y tiene un puerco Es tan patrísimo Piqué Ya nos está Pichando una playera Que compraría Se puede llevar Esa playera A ver Barbie Piqué es presidente De la liga Y cada streamer Es dueño De cada equipo Evidentemente Está cambiando Todo el pedo De los medios Pero la muestra De que estoy viejo Es que yo no consumo Nada de ese pedo De hecho En Twitch Solo consumo A Xenomenoide Y sus cuates ¿Qué? Ah Los amigos Alrededor Posdata Yo le entro A la carrera De Bortargas Ya no necesito De una Solo me pongo Mi pijama De Snorlax Quiero una pijama De Snorlax Quiero su pijama De Snorlax El siguiente comentario Es mío Y es Creo que El encanto De la velada Del año A diferencia Del box profesional Radica En la narrativa Que viene De que los peleadores Son figuras Que uno reconoce A ver Que el streamer Favorito Comienza a entrenar Así como Ver el drama Que nace De la pelea Es lo verdaderamente Interesante Y no la pelea Yo quería defender A Aaron Lo hizo muy bien Aaron Que comentario Dejo ¿Verdad? Es que lo quieres Mucho Mario Lo quieres mucho Entrenó Está gordito Pero lo logró Lo que contabas Tú David Aaron Lo hizo bien Yo le aplaudí Al señor Bien hecho Lo importante No es la pelea Es como El camino Es el entrenamiento Y entonces ¿Cuándo va a pasar El de Eddie Wolf Versus Es el que Quiero ver Cuando nuestros streams Tengan Cuando mis streams Tengan más de 6 personas Ese día Ese día Me agarraré Arturo dice Wow El Civitas Metropolitano Es la casa De Atlético De Madrid Uno de los Clubes De fútbol De mayor tradición E importancia De España Y quizá Top 20 De toda Europa Es algo muy grande En términos Pamboleros ¿De qué diablos Me hablan? Genial Voy a seguir Genial Voy a seguir A Christophe Para reseñas De pelis Creo que soy Su target Jaja Es que si pasa eso Y para muestra Justamente la nueva De Indiana Jones Posdata Feliz cumple A Javi Que fue a celebrarlo Viéndola Sí No sabía que no conocía Ni topaba A Christophe Y sí Yo creo que se llevaría Muy bien ¿Te gustó Indiana Jones? ¿Te gustó Indiana Jones? Sí Sí me gustó De hecho bastante Pero es Es porque me gusta Mucho Indiana Jones Nada más Así No Tampoco es como Ni perfecta Ni nada Pero sí está bonito Yo sí la recomiendo Está padre Y mira Escuchar en una cela De cine A John Williams Martín dice Rosa celeste Rosa celeste Arturo dice Vientos Me voy a reventar Esa de La narcosatánica En convoy No más Yo encontré En la semana El episodio perdido De leyendas legendarias De Paco Está bien Cancelable Por parte también De ellos Mucho por el tema De eso De hacer humor Con la tragedia Y se rompe Esa Se rompe Esa Ese pacto De caballeros Varias veces Este Pero pues Está bueno Justamente ahorita Que están hablando De la narcosatánica Una de las cosas Que creo que es De las inspiraciones De Olayo Rubio Cuando hizo como La serie de narcosatánica En convoy Hay un momento Donde dice Donde habla Porque obviamente A Olayo Rubio Le tocó cubrirlo Entre Entrevistar A la narcosatánica Y justo él Como que El objetivo De ese podcast Es un poco Como quitar El misticismo Y ver lo que En realidad Pasó ahí Y él En una parte Empieza a decir Como de Este caso No es ningún chiste Y pone un clip Del de leyendas legendarias O sea Es justamente Como Un poquillo ahí Y torreándose Sí O sea Literal Puedes escuchar El de convoy Es como tu combo Oppenheimer Barbie Puedes escuchar El de convoy Y al final Terminas con el De leyendas legendarias Pues estaba En el chisme Luego yo puse Excelente podcast Mucha información Ya tengo threads Y veré las películas De Wes Anderson ¿Quién? ¿Quién? Y súbanlo como Short a YouTube Es el violente Se lo coníe Andale Pablo dice ¿Qué onda? Hace años que no Veo Xenoshow De dos Ah Hace años Que no hay Xenoshow De dos ¿Alguna vez Subo de dos? Sí He estado He estado yo Con Javi Nada más Y creo que nada más Pero una vez ¿No? Hace como años Literal ¿Y para cuándo El podcast De Beto Ardillo? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Quién es el monólogo? Yo lo haría, pero yo no soy culero Ay, otra vez Ya dilo, güey, ya a estas alturas No me acuerdo Ahorita que el monólogo se me activó Sigamos, sigamos Lax, sí se pasó así Estuvo bien padre Y, ay, tiene recomendaciones ¿Le gustó a Lax? ¿Le gustó Transformers? Ella sí, ella es muy fan de Transformers De hecho, ella me llamaba Transformers Ok Ah, es que creo que sí Creo que es muy fan de Así, yo creo que ya me había contado Pero A mí me gustó la 1 y la 2 Después le perdí la pista No, luego no me gustaron Las que siguieron Ya no vi Bumblebee y esta no la he visto Bumblebee está padre Y esta última está bien chida Pero faltó mi tiranos Nos abrió redes Mis recomendaciones de anime Es Maho Tsukai No Yome Magus Bright Ya no me gusta tanto trabajo Él Que está en su segunda temporada Gracias a las clases de japonés De japonés Gracias a los patrocinados 999 No Konin Wo Tsuru My Love Story With Yamada Kun At Level Ese sí oí Ese dice Una comedia romántica Que no es de estudiantes Ojalá anuncien segunda temporada Porque Panditof y yo Andamos en peste Ya vas Javi Finomenoide Este es de Martín Tenemos que tomar A la sirenita E introducírselo Todos pueden checar En el time Nominoide Out of context ¿Qué tocas esas Y gordas? Yo puse Otro comentario mío Es Vean el isekai De la máquina expendedora En efecto Es anime ¿Eh? ¿No empezaste? No wey Porque Estoy bien Wey Es que hay un momento En que Mamón Mamón Le saca una Le saca una coca Un café Se lo introduce Y la máquina está Y es como de No Pero por ¿Por qué? Y sí En verdad es anime Ajá Y Ah Porque justo ustedes Estaban hablando Porque luego me di cuenta Que ustedes luego Hablaron de la máquina Expendedora Y Hice mención también De que Está chida la máquina Expendedora De Astral Chain Como dijo este David Pero en Cyberpunk Hay una storyline Completa Donde una morra Se enamora De la máquina Expendedora Tiene una IA Experimental Y es como Son varias misiones Que tienes que hacer Y la morra O sea es una morra Que es una prostituta Y todo el mundo La trata mal Pero la O sea supone que Esta máquina expendedora Tiene una IA Que te trata de hacer Sentir bien Y como que va más allá De solo venderte cosas Y no que aparte Te da como apoyo emocional Y la morra O sea literal Va todos los días A comprar algo Es que la máquina Me hace sentir bien Y parte del pedo Es de que La empresa La reclama Porque dice Que está defectuosa Y le quieren Está bonito Está muy bonito Cyberpunk de pronto Tiene como esas joyitas Entre 14 mil books Paz Mario Pablo dice Papi Mario Desde la última vez Que le dije Que estoy viendo The Walking Dead Ya voy a la temporada 9 La estoy echando ¿Qué opinan ante eso? Temporada 9 Por eso no ha visto Senoshow El cabrón Estamos en la 3 Le faltan como 40 Temporadas Ya está A dos de acabarla Así como coca Cabrón Este Wow Las está viendo en por dos En Animal Crossing Aquí es donde La mayoría Esa fue en la escena De Negan Perdón Muchas felicidades Pablo Sigue así Con Walking Dead Mario Mi personaje favorito De The Walking Dead Es Daryl Dixon ¿Usted cómo lo doblaría? ¿Cómo doblarías A Daryl Dixon? Así mirá Rick No Pero Es el siguiente Rick ¿Eh? Mario ¿Podrías hacer un grito? Un grito gemido 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 Solo imagínate Estar en la cama con Mario Que de pronto Haga eso ¿Saben cómo Siente ese comentario? Críñame 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 Este güey Críñame Daryl Dixon Lo doblaría De esta manera Rick Rick Tenemos que salvarlos A todos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? San Porter Bridges Ay San Porter Bridges Ay no mames Güey Qué horror San Porter Sí 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 Paz Javier San Porter Puentes Se rompió Todos Ese momento Estuvo chistoso Porque fue como que Todo funcionó Perfecto Hasta la pleca Que según David No jalo Dijo voy a poner la pleca Sale la pleca perfecta Ay no jalo Deja el arreglo Y todo se va al diablo Así No sabes Dijo Un close up a su otra posibilidad Ahí también este Un comentario que se quedó ahí Solamente como comentario Que qué pedo con gorras Y su name dropeo masivo ¿Cuál de todos? Exacto Todos Todos No sé No sé Pero le dije Sí Él es así Él tiene muchos nombres registrados En su chompa A diferencia de mí Que es La greñuda El pelo verde El duelo de melodía De lo que te muera David a mí se me olvida Sí Ese día no se me olvida Chiquito Por último Paolo dice ¿Qué opinan De los nuevos avances Que tiene Deadpool 3 Del nuevo traje De Wolverine Que estén en huelga Pero esa madre Si la siguen haciendo Este es otro problema En el que podríamos Aventarnos otra Sí Simplemente que chido Se ve bonito Se ve chispas Mi expectativa Es que va a salir John Wick Y si no la cumplen Va a ser la peor película Del MSU ¿Qué? Pablo dice Siempre me hago preguntas Ya sea Siempre le hago preguntas Ya sea a Mario, Javi O sea Ah bueno Cuando estaba con ustedes Nunca le pregunto nada Wow Gracias Y nunca le pregunto nada A David o Martín Hoy será Un queso diferente David y Martín Eso ¿Qué opinan? ¿O cómo se siente Estar en un podcast Con donde Están los otros dos Locutores Y son hermosos O sea Cuando hace una pregunta Preguntando sobre Los que no están ¿Cómo se siente Estar en un podcast De dos personas Cuando casi siempre Es de más de tres personas? Esa es la pregunta Pues sí Este Es Pues es complicado Porque tiene que haber Una conversación Y La diferencia Entre una Entrevista Es que pues uno Ya va preparado ¿No? Que le voy a Y aquí hubo una Entrevista mini ¿No? Acordémonos Pero si es este La parte complicada Es eso de mantener La conversación Andando Porque cuando somos Más de dos Pues yo hace rato Que me paré dos veces Este Mario Que se cayó Se le cayó La transmisión Ya lo verán Ya lo verán Pero este Se trabó mi transmisión Dos veces Entonces se quedaron Feliciados Les va a dar mucha risa Y cuando son O sea cuando son dos personas Cuando mientras menos personas son El margen de cometer errores Se vuelve más chico Por eso se notó mucho Cuando la cagué Y el close up A mi cara Porque esas cosas Pasan muy seguido En realidad Pero cuando Como somos más Como que Se distrae más El pedo Eso Sí porque cuando Cuando Martín Se le cayó Te quedaste como Oh Ya nos dejó amigos Y te quedaste Fue como un rato De no sé qué hacer Sí, cierto Sí, cierto Sí No y aparte Está pinche Javier Que quién sabe Dónde saca tanta mamada Entonces este güey Nos mantiene Con cada Es el alma Es el alma Es el homenóide No La dijo este pendejo No les mamó Que no los estuvieran Interrumpiendo A cada lado A cada lado Acá Y acá De acá Que nunca Es el güey Nunca agarra nada Todo le pone peros Simón Por eso tenemos un podcast Y por eso Les recordamos a todos Que tienen que Darnos like Y suscribirnos Si les gusta este contenido Y espero que hayan disfrutado El ceno show del día de hoy No olviden Ir a ver Oppenheimer Y Barbie En cines esta semana Pero más importante que eso Blue Bill 18 de agosto Solo en cines Lleguen sus playeras De Tears of the Kingdom Quedan dos Nada más El link aquí en la descripción Y ya Nos vamos a la siguiente ceno show Donde tal vez Y solo tal vez Ninguno de nosotros Termine Freezing Lo tiene chiquito Pero rinconero Tienes que? Moscas en la casa? No Moscas en la casa Moscas en la casa Ven a la casa Sie Y ya Y как